Gánster System. Me convertiré en el mejor gánster. Capítulo 31 cambiado Javier, ¿sí? Solo tenemos que dejar las cosas lo más claras posible. Sigues diciéndome que me calme y confíe en ti, pero tal como me dijeron mis viejos amigos, soy un inútil y siempre lo he sido. Respirando profundamente, justo cuando estaba a punto de tranquilizarla, de repente se volvió loca. Tienes 17 años, por el amor de Dios. No importa cuán responsable y madura seas, ¿qué clase de madre sería si te dejara mantenerme? Estaba muy orgulloso de ti cuando obtuviste buenas calificaciones en esa escuela secundaria y vi un gran futuro para ti. No puedo permitir que desperdicies tu juventud y tu vida por mí. Puedes simplemente calmarte. Probablemente sea porque viste lo bien que les va a los hijos de tus viejos amigos, ¿verdad? Ella no respondió, pero la conocía como la palma de mi mano y ella arremetía más por amor hacia mí que por celos. Solo confía en mí y me aseguraré de que todo salga bien. Te lo mereces, le dije, dispuesto a pasar por ella en las buenas y en las malas. Sin embargo, mis palabras no ayudaron mucho a aliviar su preocupación y culpa, y parecía como si, mientras yo dormía, ella se había estado preocupando por todo. Era comprensible que ella se sintiera así, pero aún así, esta reacción fue demasiado. ¿Quién puede decir que puedes? Y no puedo simplemente relajarme todo el día y dejar a mi hijo que abandonó los estudios para trabajar para mí. ¿Por qué no puedes simplemente vivir una vida normal y actuar según tu edad por una vez? Vida normal. ¿Cómo esperas que viva una vida normal? Casi mato a mi propio padre. Ella se sorprendió al ver que había perdido la compostura frente a ella y mencionó ese día por primera vez mientras una lágrima corría por su rostro y sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. Todo el trauma que había estado reprimiendo durante años de repente la inundó de repente. Lo siento. No fue mi intención, pero mi disculpa fracasó. Después de calmarnos, nos quedamos en silencio por un minuto. No debería haber explotado como lo hice, especialmente con mi muy sensible madre, pero después de escuchar a Ángela contarle a Bella sobre algunas de mis luchas pasadas, estaba fresco en mi mente. Afortunadamente, después de calmarse, extrañamente tenía una sonrisa en su rostro. Esta es la primera vez desde que eras niño que realmente te abres y dices lo que sientes. Ahora que lo pienso, ella tenía razón y nunca había tenido la oportunidad de expresarme con un padre abusivo y una madre inestable. Y desde entonces, han sido muy fríos y luchaban por acercarse a nadie. Incluso cuando intentaba ser amable, gentil y cariñoso, aunque mis acciones parecieran tiernas, mis ojos siempre eran fríos e indiferentes. Era difícil no estarlo después de todo lo que pasé. Me pregunto si es tu nueva novia la responsable del cambio en ti, bromeó, mejorando el estado de ánimo. Ella no es mi novia, solo una amiga, refuté, pero no muy a la defensiva, haciéndolo parecer menos convincente. Dándome un niño, no tenía sentido intentar discutir con ella, y tal vez no estaba equivocada. Ángela fue la primera amiga real que hice, alguien con quien me sentí cómoda y con quien superé una situación difícil. Y junto con eso, desperté el sistema gánster y ya había reclutado a una bestia de hombre, por lo que es factible que haya comenzado a cambiar. Tal vez he cambiado, murmuré mientras pensaba en cómo había actuado durante las últimas semanas. Todo empezó cuando tomé la decisión de abandonar la escuela secundaria, y tal vez eso fue lo que necesité para encontrarme a mí misma. ¿Alguna vez te he decepcionado, madre? No, entonces, ¿puedes confiar en mí para que me encargue de todo? Te conseguiré el dinero del alquiler para el final de la semana y me ocuparé de ganar dinero. Ahora que estaba más tranquila, respondió. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ganar tanto dinero en tan poco tiempo trabajando solo unos días a la semana? No te preocupes por cómo. Conseguiré el dinero. Solo tienes que concentrarte en ti mismo. Será mejor que no lo estés. No, no terminaré como ese bastardo. No te preocupes, le aseguré, sabiendo que ella estaba pensando que podría convertirme en un criminal como Jack. Pero la verdad del asunto es que estaba mintiendo y no sé por cuánto tiempo podré cumplir esa promesa. Después de ver cómo le resultó a mi padre, su mayor temor era que yo llevara una vida delictiva, y si ella supiera que estaba en el camino de convertirme en el gran gángster, solo Dios sabe cómo reaccionaría. Nuestra relación estaba lejos de ser la de un hijo y una madre comunes y corrientes. Pero lo que sufrimos también estuvo lejos de ser normal y me vi obligada a volverme más fuerte y más responsable, lo cual mi madre sabía. Sin embargo, ella todavía no quería que sacrificara mi futuro por ella y siempre era la misma conversación con ella. Pero ahora encontré una solución que la tranquilizaría. ¿Qué pasa con tus estudios? Todavía no quiero que los abandones, añadió, pasando por alto todos los problemas de dinero y decidiendo confiar en mí, lo cual me alivió. ¿Qué tal esto? Dame unos meses para manejar algunos negocios y ganar algo de dinero, y luego volveré a la escuela, sugerí. En unos meses, debería ser posible establecer una pandilla que pueda ganar dinero, especialmente con el sistema de mi lado. ¿Lo prometes? Sí prometo. Con eso, parecía haber aliviado sus preocupaciones y ella no se entrometió demasiado en lo que estaba haciendo. No puedo romper su confianza, así que tuve que cumplir mi palabra, y estudiar en la escuela secundaria sería una buena tapalera para mí de todos modos después de terminar con mi negocio, así que todo parecía estar saliendo bien. Lo único que quedaba era empezar. Hijo, lo siento, mi madre soltó de repente después de que llegamos a un acuerdo. La vida es lo que es y no has hecho nada malo, le dije, pero ella negó con la cabeza. No hablo de eso y la verdad es que dejé de tomar mis medicamentos, reveló. No es de extrañar que haya estado aún más inestable y emocional que de costumbre. Pero no está tan mal, pensé mientras le sonreía. Está bien sin ellos, pero si siente que los necesita, asegúrese de tomarlos. El médico dijo que le ayudará a permanecer tranquilo y relajado, así que no dude en volver a tomarlos. Parecía feliz de que no la regañé por eso, lo cual estaba esperando, ya que el médico se los había recetado y dijo que le costaría funcionar normalmente sin ellos. Odiando el hecho de depender de pastillas para regular su estado mental, no quería tomarlas más y, aunque no actuaba con normalidad, se sentía libre. La calmarían y la ayudarían a lidiar con su trauma y estrés, pero mientras los tomaba, siempre se sentía cansada y como si siempre la estuvieran reteniendo. Entonces, sin ellos, se sentía mucho más enérgica y, con mi aprobación, estaba claramente encantada. Comenzando a limpiar, ella estaba tarareando y yo había hecho todo lo posible para aliviar sus preocupaciones, pero eso solo había aumentado mis luchas. Decidí descansar un poco más y rápidamente me quedé dormido en la pequeña sala de estar, que también hacía las veces de dormitorio. Pasaron las horas y aunque había dormido menos de una hora antes, dormí profundamente hasta la tarde del día siguiente. Esta cosa de recuperación rápida que me dio el sistema es increíble, comenté internamente mientras me despertaba sintiéndome fresco y bien. Parecía que me facilitaba dormir profundamente y durante horas, permitiéndome recuperarme a velocidades increíbles y casi me sentía como nueva. Entonces me llamó la atención una vez más. Saltando tan pronto como surgió el dolor de estómago, corrí al baño y, digamos, le aconsejé a mi madre que no entrara allí por un tiempo. Nunca en mis sueños más locos pensé que un hombre podría liberar tanto y tan rápido. Soltando un suspiro de alivio cuando terminó, sentí hambre una vez más y comí una comida abundante, abundante y nutritiva. Aunque probablemente no sea tan bueno como lo que come Ángela, aún así estaba bastante bueno. Al ponerme un chándal desaliñado que definitivamente estaba demasiado usado, tenía mucho estrés y frustración reprimidos que quería dejar salir y tampoco quería permitirme volverme perezoso. Entonces, decidí que necesitaba desahogarme y aclarar mi mente, y qué mejor manera de hacerlo que peleando. —¿A dónde vas, Javier? Preguntó mi madre al ver que me estaba poniendo los zapatos para irme. Voy a hacer ejercicio y luego a trabajar. Puede que esté fuera todo el día, pero no te preocupes. También será bueno para ti relajarte y tomar un poco de aire fresco, tal vez dar un paseo por el parque. Respondí mientras agarraba mi botella de agua y mi bolsa. Mi pequeño bolso que normalmente llevaba conmigo a todas partes llevaba todos mis elementos esenciales, mis llaves, mi billetera y mi teléfono, y era muy cómodo de llevar. Abrazando a mi madre, le dije que se tomara las cosas con calma y que hiciera lo mejor que pudiera para descansar antes de irse. Quería detenerme y preguntarme por qué había dormido tanto, pero decidió no hacerlo y me vio salir con una sonrisa en el rostro. Su vida siempre había sido dura, pero su hijo se había convertido en un hombre y ella se sentía cómoda cuando comenzó a planificar su día, dándome la libertad que necesitaba para prosperar. Al sacar el teléfono de mi bolso, el primer pensamiento que me vino a la mente fue definitivamente necesito comprar un teléfono nuevo, mientras llamaba a Connor. Oye, ¿dónde estás? Le pregunté después de que respondió. Un, estoy trabajando ahora mismo, ¿por qué? ¿Cuándo estás libre? Termino en una o dos horas alrededor de las tres, luego tengo que ir a buscar a mis hermanas a la escuela y cuidarlas, respondió interrogativamente. Está bien, deja a tus hermanas con mi madre, para que tú y yo podamos entrenar un poco y buscar otros miembros. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Bueno, mis hermanas son un grupo bastante ruidoso. Oh. No te preocupes. Mi madre disfrutará de la compañía. Dicho esto, tuve un par de horas para resolver algunas cosas. Lo primero en la agenda era confirmar que había dejado mi trabajo en la tienda de conveniencia en la que había estado trabajando, y no pasó mucho tiempo, con el dueño gritándome que me fuera a la mierda en cuestión de segundos. Era comprensible que se enojara después de que lo engañé durante media semana, y me pagó lo que debía de mi última semana de trabajo, que no era mucho, y luego me echó de su tienda. Luego, tuve que conseguir un teléfono nuevo lo más barato posible y compré un teléfono desechable que hiciera el trabajo por un buen precio. Transfiriendo mi tarjeta SIM, le di mi viejo teléfono al dueño de la tienda para bajar el precio del teléfono que había comprado, y fue un milagro que incluso estuviera funcionando y de todos modos ya no lo usaba. Eso me dejó aproximadamente una hora para trotar y estirarme en el parque cerca del sitio de construcción en el que trabajaba Connor, hasta que lo vi salir y me acerqué a él. Entonces, ¿en qué escuela están tus hermanas? Pregunté cuando lo alcancé. Parecía cauteloso, lo cual era comprensible ya que eran a quienes más amaba, pero aún así respondió mientras caminábamos juntos hacia allí. ¿Estás realmente seguro de que quieres que se los deje con tu madre? Te lo digo, son como monos, dijo. Ah, no te preocupes. ¿Qué tan difíciles pueden ser tres niños de diez años? Unos minutos más tarde. Ah, quítamelos de encima. Grité mientras las tres pequeñas se abalanzaban sobre mí y lograban obligarme a tirarme al suelo. Vamos a trenzarle el pelo. Exclamaron al unísono mientras todos comenzaban a tirar de mi cabello. Estaba indefenso contra los trillizos mientras Connor miraba y reía. Al principio, al recoger a los trillizos, estaban muy tranquilos y se portaban bien, aunque también eran claramente muy inteligentes. ¿El hermano mayor realmente tiene un amigo? Sí, soy amigo de tu hermano, Javier, les dijo con una sonrisa. Encantado de conocerte, Javier, dijeron los tres mientras se turnaban para estrecharle la mano. Todos tenían el largo cabello negro cuidadosamente peinado e incluso siendo trillizos idénticos, era casi imposible distinguirlos. Usando la misma ropa y accesorios, y actuando igual, Javier estaba confundido en cuanto a cómo Connor sabía cuál era cuál. Y además, todos sus nombres rimaban e intencionalmente seguían confundiendo a Javier e intercambiando nombres. Mi nombre es Rachele. La mía es Michele. Y la mía es Daniele. Javier asintió con la cabeza y memorizó cuál era cuál, pero siguieron intercambiando lugares, y no pasó mucho tiempo antes de que se confundiera, incluso con su naturaleza perceptiva. ¿Qué clase de nombre es Javier de todos modos? Preguntó uno de ellos, un poco burlonamente. Ahora que lo mencionó, su nombre es realmente inusual, coincidió Connor. Los cuatro hermanos comenzaron a quitarle importancia a su nombre y a lo elegante que sonaba, hasta que Javier finalmente estalló. Estoy aquí, ¿sabes? Gritó. Las tres chicas traviesas y Connor se rieron, y Javier también sonrió. No son tan malos, le dijo a Connor, pensando que esa era la actitud traviesa de la que le había advertido. Connor simplemente sonrió y supo lo que vendría. Tan pronto como entraron a la casa de Connor, que era un apartamento bastante bonito que no era tan bonito como el de Ángela, pero también mucho más grande que en el que él vivía, saltaron sobre Javier. Y el resto es historia. Las lindas niñas se convirtieron en pequeños demonios y jugaron con Javier, hasta que Connor finalmente se las quitó. Te dije que eran un grupo difícil de manejar, se rió Connor mientras ayudaba a Javier a levantarse. Riendo, las tres niñas se apresuraron hacia el gran dormitorio que compartían, dejando a Javier riéndose con Connor. Son todo lo contrario a ti, no pudo evitar comentar. Niñas inteligentes, pequeñas y lindas. Oye. ¿No soy lindo? Bromeó, sabiendo que no podía negar que tenía razón. Se echaron a reír nuevamente y Javier ayudó a Connor a preparar algo para darles de comer antes de que Connor les dijera. Te quedarás con la madre de mi amigo por unas horas, ¿de acuerdo? Sonriendo, no pareció importarles, pero su sonrisa malvada provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Su rostro se distorsionó y los miró fijamente, antes de reírse al ver que había logrado asustarlos. Será mejor que no te portes mal. Si lo haces, no podré detener su ira, les advirtió Connor, quien también se sintió intimidado por la cara que había puesto Javier. Llamó a su madre y le preguntó si podía cuidarlos por el resto del día, al enterarse de que eran trillizos y que eran niñas, ella estuvo más que dispuesta. Javier estaba bastante seguro de que ella reaccionaría de esa manera, y con eso, él y Connor llevaron a las tres niñas a su casa, y cuando las dejó con su madre, les advirtió por última vez. Asegúrate de comportarte. Por supuesto que lo haremos, les aseguraron a los dos con una linda sonrisa, antes de cerrar la puerta. Javier estaba empezando a tener un mal presentimiento por dejarlas con su madre, especialmente porque ella no estaba tomando sus medicamentos, pero Connor le aseguró, son buenas niñas y como nuestra madre murió durante su parto, creo que apreciarán tu ayuda. Madre que parece muy gentil. Eso espero, dijo antes de sacar a Connor del edificio en ruinas en el que se encontraba su apartamento. Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, has visto por ti mismo lo mierda que es la casa en la que vivo y la tuya tampoco es genial, así que necesitamos dinero. Pero primero, necesitamos al menos dos miembros más y uno que tenga un lugar que podamos usar como base, respondió Javier con sinceridad. Connor simplemente asintió con la cabeza y siguió el ejemplo de su nuevo amigo, mientras se dirigían a un nuevo dojo de Muay Thai que se había abierto a unas cuadras de donde estaban. Javier lo había visto mientras se dirigía a la tienda en la que había trabajado anteriormente y se veía decente por fuera, y nunca lo había visto antes, por lo que debió haber abierto en los últimos días. Parecía bastante grande y auténtico, así que quería probarlo y era un gran arte marcial que Connor debía aprender. Con su increíble poder y físico, Muay Thai lo ayudaría a convertirse en un monstruo invencible y Javier también quería aprender algo él mismo, ya que descubrió que durante su batalla había usado algunos golpes de rodilla y codo. No los conocía bien, pero eran muy útiles y poderosos, por lo que quería practicarlos entrenando en Muay Thai. Pero al entrar al dojo, era difícil no reírse. Dentro del recién inaugurado dojo de Muay Thai solo había dos personas. Una era una mujer joven de apariencia oriental, mientras que la otra era un niño con pecas y frenillos. Tenía la apariencia estereotipada de un nerd y usaba anteojos, era delgado y también bastante bajo, pareciendo unos años más joven que Javier, mientras que la mujer parecía tener una edad similar a la de Ángela. Al entrar, incluso Connor se rió al verlo, y el interior del dojo era bastante espacioso y estaba cubierto de suaves alfombras. Había algunos sacos de arena colgando del techo, así como un anillo en el centro del dojo con forma de pasillo. El equipo parecía bastante decente y Javier vio algunas mancuernas, cuerdas para saltar y guantes de boxeo, que eran más que suficientes para entrenar, pero era difícil recibir con agrado a alguien que simplemente se reía de ti. «¿Qué queréis vosotros dos?» Preguntó la mujer, que parecía ser la dueña y maestra del dojo. «Sólo queremos entrenar aquí. ¿Qué te parecen veinte dólares por una o dos horas?» Preguntó Javier, mientras le ofrecía el billete de veinte dólares que Ángela le había dado. «No. Si quieres reservar una sesión conmigo, entonces puedo enseñarte con mi otro alumno, pero si no, deja mi dojo», afirmó con firmeza. Javier simplemente se encogió de hombros y se giró para irse, seguido por Connor, pero antes de que lo hicieran, ella les gritó. «¡Pelead conmigo, imbéciles! Me subestiman solo porque soy mujer, entonces déjenme mostrárselo». Al darse la vuelta, Javier tuvo una buena idea y era la oportunidad perfecta para matar dos pájaros de un tiro. Podría conseguir otro miembro y una base de operaciones si todo saliera como lo había previsto. Al ver que estaba muy acalorada y parecía odiar que la subestimaran, Javier estaba bastante seguro de que aceptaría casi cualquier cosa, siempre y cuando tuviera la oportunidad de demostrar su valía. «¿Qué tal esto? Yo peleo contigo, y si gano, tú trabajas para mí, y si tú ganas, yo trabajo para ti», ofreció Javier. Burlándose, ella replicó. «¿Estás loco, chico? No tienes ninguna posibilidad. ¿Por qué no haces que tu gran amigo pelee conmigo?» Conor dio un paso adelante y parecía estar dispuesto a intentarlo, lo que impresionó a Javier, y tan pronto como lo hizo, ella se preparó para enfrentarlo, pero Javier lo detuvo. «Ella te daría una paliza, Conor. No sabes cómo pelear. Déjame encargarme de ella», dijo Javier, sorprendiéndolos a ambos. «¿Crees que ella me daría una paliza? ¿No me estás subestimando demasiado?» Exclamó Conor. Sacudiendo la cabeza, Javier respondió. «No sabes pelear, y claramente ella sí. Mira sus puños, su postura y sus ojos. Tiene experiencia y sabe lo que hace». Javier se quitó los zapatos y se subió a las colchonetas de entrenamiento que cubrían la mayor parte del dojo. Javier estaba interesado en ver cuán capaz era ella. Sus instintos le decían que no la tomara a la ligera, pero su apariencia no era convincente. Pero entonces, pensando en Ángela, a ella le pasaba lo mismo y podía luchar contra varios hombres promedio con bastante facilidad. «¿Estás de acuerdo o no?» Preguntó mientras caminaba hacia ella. «Sí, si pierdo, trabajo para ti y si tú pierdes, trabajas para mí», afirmó. «Entonces comencemos». Corriendo hacia ella, Javier desató dos rápidos golpes hacia su cara y se sorprendió a sí mismo con su velocidad y fuerza. No solo se había recuperado casi por completo, sino que sentía como si su cuerpo fuera más ligero. Mientras corría en el parque, en realidad no se esforzaba y solo quería hacer algo de ejercicio ligero, pero ahora que realmente estaba empujando su cuerpo, se sentía genial. Y para su sorpresa, ella había podido esquivar ambos golpes a pesar de lo rápidos que eran, y contraatacó con un rodillazo en su abdomen, que él logró bloquear con los brazos. Sonriendo, estaba empezando a disfrutar y nunca esperó que ella fuera tan capaz y poderosa, con sus brazos palpitando y siendo empujado hacia atrás bastante. Observando, Connor y el pequeño nerd en la esquina del Dojo, quedaron asombrados por su único intercambio que era como el de dos maestros luchadores. «No estás mal», comentó Javier mientras comenzaba a dar vueltas a su alrededor. «Lo mismo para ti», respondió ella, mientras se giraba lentamente, asegurándose de estar frente a Javier. Lanzándose hacia ella nuevamente, Javier se desmayó con un golpe, antes de desatar una poderosa patada giratoria que ella no esperaba, pero que aún así pudo bloquear. «¿Pateas?» Javier nos molestó en responder y siguió con una patada rápida en la cabeza y luego una patada giratoria izquierda hacia el costado. Sus rápidas patadas tenían un gran poder explosivo, y ella había logrado bloquearlas todas excepto la última patada que la tomó por sorpresa. Al ser golpeada en su lado derecho por la patada giratoria, se quedó sin aliento y comenzó a jadear mientras retrocedía y trataba de crear cierta distancia entre ella y su oponente. Pero Javier no le dio tiempo para descansar y no se contuvo en lo más mínimo, mientras continuaba con su avalancha de ataques, que ella lograba bloquear de manera impresionante. Esperando la oportunidad adecuada, encontró una abertura en la fracción de segundo que le tomaría a Javier cambiar de patada y fue a agarrar su abdomen. Javier vio venir su agarre, pero a pesar de que su mente y sus reflejos eran lo suficientemente rápidos, su cuerpo no lo era cuando ella lo rodeó con sus brazos y lo derribó al suelo. Aunque no tenía mucha confianza en la lucha libre, Javier no estaba completamente indefenso mientras luchaba con ella en el suelo antes de escapar de su agarre y levantarse. Terminemos esto. La mujer del Dojo de Muay Thai tenía gran habilidad, tenacidad y fuerza, y hace unos días Javier no estaba seguro de poder vencerla. Pero después de luchar contra un grupo de matones armados y adquirir Gánster Instincts, no se sentía como una gran oponente, a pesar de sus grandes capacidades. Esquivando sus golpes desesperados, se quedó sin aliento y recibió bastantes golpes que le dificultaron la respiración, cuando él se lanzó a darle una patada final en la cabeza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpearle la cabeza, se detuvo, mostrando un control incomparable. Hiciste bien en darme algunos golpes y aguantar tanto tiempo contra mí, pero esta es mi victoria, afirmó Javier, mientras alejaba el pie de su cara. Si él no se hubiera detenido a tiempo, ese golpe podría haberle causado un daño grave y ya no pudo bloquear sus ataques debido a la fatiga acumulada y todos los golpes que sus brazos ya habían recibido. Al caer al suelo, se sintió mareada después de los pocos golpes que había recibido en la cabeza y tenía el labio roto y hematomas en todos los brazos, pero no tenía heridas graves. Javier, por otro lado, estaba prácticamente bien y tenía algunos moretones, pero no muchos, y no pudo evitar preguntarle al sistema. ¿Me he vuelto más fuerte? El anfitrión se ha vuelto más fuerte y más rápido. Aunque solo ligeramente, Rapid Recovery ha mejorado tu cuerpo en su conjunto mientras te ayuda a recuperarte, mientras que tus gánster instincts fueron los que mejoraron tanto tus reflejos. Alabando el milagroso sistema, extendió la mano para ayudarla a levantarse. No hay resentimientos, ¿verdad? Agarrando su mano y levantándose, bajó la cabeza y se sintió avergonzada. Si, fue una pelea justa y me ganaste, estaba claramente muy entristecida y continuó. Mi madre me entrenó en combate desde muy joven en Tailandia y vine aquí en busca de una vida mejor. Como mujer, no fui aceptada ni respetada por mis habilidades, y pensé que si venía aquí, podría demostrar mi valía y comenzar mi propio dojo. Pero, claramente no soy lo suficientemente bueno y estoy perdido ante un niño. No cualquier niño. El niño que ahora es tu jefe, afirmó Javier. Y puedo decir que te estabas conteniendo, añadió. Lo mismo para ti. Durante su pelea, ella podría haber elegido atacar áreas vitales como el gemido, la garganta, el plexo solar y los ojos, pero se detuvo y tampoco continuó con la mayoría de sus ataques. Javier aprovechó eso y también fue el primero en atacar, teniendo la sensación de que ella sería una oponente dura y no tomándola a la ligera, al final saliendo victoriosa. Pero él también se había contenido y estaba interesado en ver cuán capaz sería ella en una batalla de vida o muerte en la que no se contuvo desde el principio. Por lo que evaluó de ella, tenían un nivel de habilidad similar y él solo consiguió una ligera ventaja sobre ella con sus reflejos, imprudencia y ligera ventaja física. Había cierto respeto mutuo entre los dos y, aunque ella había aceptado trabajar para él si ganaba, no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Aunque aceptaron el trato, les daré la oportunidad de rechazar mi oferta. Estoy formando una pandilla poderosa que aplasta a todas las demás pandillas de basura y crea vidas mejores para todos sus miembros, afirmó directamente. Ella no sabía cómo reaccionar, y al principio pensó que estaba bromeando, pero mirándolo a los ojos, vio un fuego brillante ardiendo, y al igual que Connor, ella no tardó mucho en responder. Sí, me gustaría unirme a usted. Así de fácil. Nadie se toma siquiera el tiempo para pensar antes de unirse a una pandilla y poner en riesgo su futuro y su libertad. No tengo mucho que perder y quiero construir mi reputación como luchador, además de ganar dinero para mi familia en Tailandia, así que mientras puedas ayudarme a hacer esas cosas, me uniré a ti. Has demostrado tus capacidades de combate, ¿pero qué sigue? ¿Y cómo se llama esta pandilla, de todos modos? Ella preguntó. Pensando en el acto, Javier respondió. Un, bueno, el nombre de la pandilla es The Outlaugan. ¿La banda de forajidos? Eso es una tontería, comentó Connor, mientras se quitaba los zapatos y se unía a ellos en las colchonetas. Bastará. No somos malas personas, pero no respetaremos la ley. Creo que encaja y podemos construir una reputación en torno a ello, replicó Javier. Está bien, está bien. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? Preguntó la mujer. En primer lugar, no me llames jefe, solo llámame Javier. En segundo lugar, ¿cómo te llamas? Javier. Eso es, un nombre inusual. Lo sé, ¿pero cuál es el tuyo? Interrumpió. Mi nombre es Achara. Está bien, Achara. Este es Connor, nuestro otro miembro, y este dojo tuyo será nuestra nueva base de operaciones, decidió Javier. ¿Qué? No, me niego. Este dojo será un lugar solo para artes marciales, y no para que tu nueva pandilla se reúna y esconda drogas. Ella gritó. No puedes negarte. No me acabas de llamar jefe. Gritó en respuesta. Hablaron varias veces hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. El dojo podría usarse como su base, pero solo después del horario de cierre, y también tendrían que ayudarla a administrar el dojo y conseguir estudiantes, para que pudieran ganar más dinero. Ella afirmó que había invertido los ahorros de toda su vida en comprar y renovar el lugar, y hasta el momento no había dado ningún resultado, por lo que tendrían que ayudarla, pero también compartirían las ganancias con ella. Entonces está decidido. Tú y yo dirigiremos el dojo, mientras Connor sigue haciendo su trabajo normal. Luego, después de que Connor termine de trabajar, puede venir aquí para entrenar un poco y ayudar, luego, como jefe, dividiré el trabajo. Dinero como mejor me parezca, resumió Javier. Eh. Estoy de acuerdo con lo primero, pero como dueño del dojo, dividiré el dinero. Una vez más Achara y Javier comenzaron a discutir sobre cómo se manejaría el dinero y finalmente llegaron a un acuerdo mutuo como antes. Dividiremos el dinero entre nosotros en partes iguales, y Connor ya tiene su propio dinero, decidieron ambos, mientras le lanzaban una sonrisa malvada. Connor nos molestó en discutir con los dos demonios hambrientos de dinero, y tenían razón en cuanto a que no necesitaba dinero del dojo, así que todo parecía haber sido decidido. Pero justo cuando estaban terminando las cosas, el nerd que había estado observando todo desde la esquina del dojo de repente los interrumpió. Esperen. Déjenme unirme a ustedes, gritó el nerd mientras corría hacia allí. Connor y Achara se rieron de él, pero Javier lo tomó en serio y no lo pasó por alto todavía. Cuando llegó hasta ellos, Javier preguntó sin rodeos. ¿Qué pueden ofrecerles a la pandilla? Achara tiene el dojo y una gran habilidad de combate. Connor tiene el cuerpo de la bestia y es digno de confianza. ¿Qué puedes hacer por nosotros? El nerd estaba claramente intimidado por Javier y estaba visiblemente temblando, pero también parecía deberse a la emoción. Puedo anunciar el dojo en línea, tartamudeo mientras continuaba, también soy bastante bueno pirateando, codificando y cualquier cosa digital, así que seré de gran ayuda para todos ustedes. Javier ya estaba satisfecho con lo que podía ofrecer, pero aún era un niño y no le bastaba con querer reclutarlo, cosa que el nerd pudo ver. También he estado siguiendo a todas las pandillas de la zona y siempre quise ser parte de una pandilla, suplicó, pareciendo extrañamente muy desesperado. Estos dos son adultos y han tenido una buena cantidad de luchas que los hicieron estar dispuestos a llevar una vida de peligro que implica enfrentarse a pandillas poderosas, pero aún eres joven. Esto no es un juego, chico, dijo Javier Alner, cuya tenaz respuesta lo sorprendió. Lo sé. Pero déjame unirme a ti. Voy a convertirme en un gánster, y si no me aceptas, alguien más eventualmente lo hará. Javier miró a Achara, que estaba con él antes de que llegaran, y ella asintió con la cabeza. «Está bien, puedes unirte a nosotros, chico, pero sólo como miembro externo», decidió Javier. «¿Qué significa eso?» Gritó, pensando que tal vez simplemente lo estaban arrinconando. La principal razón por la que quería unirse a ellos era ser respetado, por lo que no buscaba volver a ser un simple chico de los recados. Riendo, Javier dijo. «Cálmate, chico. Lo que quiero decir con un miembro externo es que estás en la pandilla, pero no te involucrarás en persona ni correrás ningún peligro. Podemos usar tu ayuda y te ayudaremos también. Pero no debes olvidarte de tus estudios. Serás como nuestro kiberassistan». Al escuchar eso, se alegró y se alegró de haber sido aceptado en la pandilla cuando comenzó a saltar. «Por favor visita». Al ver su reacción, Javier empezó a dudar de su decisión, pero ya no había vuelta atrás y escuchó la notificación del sistema que estaba esperando. «Felicidades. Misión completada. Las recompensas se emitirán en el futuro cuando más lo requiera el anfitrión». Sonriendo levemente, todo estaba empezando a encajar y tenía algunas cosas que quería implementar en el Dojo para poder ganar más dinero a través de ello. «Achara, ¿cuánto dinero tienes?» Pregunto. «Unos pocos cientos de dólares y vivo en esa pequeña habitación de allí», respondió, señalando una puerta en la esquina del Dojo. «Eso debería ser suficiente para conseguir una computadora barata, hacer algunos folletos y tú nos encargarás de todo», dijo Javier, mientras señalaba a Alner. «Oh sí, ¿cómo te llamas?» Preguntó con una sonrisa irónica, mientras se rascaba la cabeza. Alner no pareció importarle y respondió. «Mi nombre es Zack y puedo encargarme de todo. Déjamelo a mí. En cuanto a la computadora, tengo una vieja de repuesto en mi casa. Si alguno de ustedes pudiera ayudarme a llevarla, puedo empezar a hacer los folletos, y creo que también sería bueno si hiciéramos tarjetas de membresía». Él afirmó. «Javier quedó impresionado. Te dejaré todo a ti y si necesitas dinero para hacerlo, pregúntale a Achara. Tienes el resto de hoy y mañana para terminar todo, para que podamos abrir este Dojo correctamente. También en los folletos, dicen que la primera sesión será gratuita, por lo que vendrá mucha gente. Conor, ve con él, por favor», le ordenó Javier. El hombre gigante asintió con la cabeza y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alejarse del entrenamiento con Javier, el monstruo que era terriblemente bueno peleando. Achara parecía estar un poco molesta porque su dinero iba a ser usado sin siquiera pedirle permiso, pero lo que estaban haciendo sería beneficioso para el Dojo, así que lo dejó pasar. Y con Conor y Zack saliendo para ir a buscar una computadora para llevarla, los dejó a ambos solos en el Dojo, y había algo que tanto Achara como Javier querían hacer, subamos al ring, le dijo Achara a Javier al ver que tenía las mismas ganas de volver a pelear. «Claro, pero usemos cascos, protectores de pecho, espinilleras, rodilleras, coderas y guantes. Será mejor no lastimarnos unos a otros, y no tendremos que contenernos en absoluto si los usamos». «Está bien», asintió Achara vacilante y parecía bastante decepcionado. «Todavía necesitamos administrar este Dojo y preparar las sesiones que enseñaremos, así que si nos lastimamos ahora, ¿quién dirigirá este lugar? Lo entiendo y ya he preparado las sesiones, así que no hay necesidad de preocuparse. ¿Planeaste algo? Pensé que todo lo que podías hacer era pelear». Bromeó. Molesta, lo empujó hacia el ring y parecía que odiaba que la menospreciaran más que nada, cuando comenzó a atacar a Javier. «Espera. Ni siquiera nos hemos puesto todo el equipo de protección». Gritó, pero fue en vano ya que esquivó sus primeros ataques antes de saltar fuera del ring. «Oye. Vuelve aquí, cobarde», gritó mientras saltaba y lo seguía. Corriendo por el Dojo, ella continuó persiguiéndolo mientras Javier continuaba burlándose de ella, enojándola aún más. Mientras tanto, Connor caminaba con Zack, quien lo llevaba de regreso a su casa. «No deberías traer a tu casa a alguien que acabas de conocer, ¿sabes? ¿Qué pasaría si quisiera robar tu casa?» Zack se encogió de hombros y respondió. «No hay mucho que robar, y mirándote, si quisieras robarme, podrías derribar la puerta y hacerlo. Es justo, pero dime. ¿Por qué tienes tantas ganas de convertirte en un gánster?» Preguntó Connor. Comenzó a contarle que siempre lo habían maltratado por su apariencia y tamaño, y que en su barrio él era el mandadero de todos los mafiosos. Lo obligaban a invitarlos a bebidas y lo golpeaban como mejor les parecía, tratándolo como a un esclavo, e incluso llegaban a abusar de su abuela. Sus padres lo abandonaron cuando era un bebé y fue acogido por una anciana a la que llegó a llamar su abuela. Ella lo cuidó, lo crió y era la única familia que tenía. Su duro vecindario tenía un grupo de jóvenes que se hacían llamar pandilla y eran conocidos como Silver Fang Gang, que era un nombre intimidante que les convenía. La mayoría de ellos estaban en su escuela secundaria, por lo que incluso en la escuela no estaba a salvo de su abuso y la mayoría de los vecindarios tenían una pequeña pandilla que causaría problemas a las personas vulnerables que estaban en su grupo de era. Al escuchar sus luchas, Connor se estaba enojando y, como Zack ahora estaba en su pandilla, tuvo que defenderlo y ayudarlo. «Llévame con ellos», le ordenó con severidad después de escuchar todo sobre ellos. «¿Qué? No vinimos aquí para eso. Y pensé que no sabías pelear, ¿no sería mejor dejar que Javier y Hachara se ocuparan de ellos si se meten conmigo otra vez?» No estaba preguntando. «Llévame con ellos ahora». Zack nos molestó en discutir con el hombre gigante que lo acompañaba, mientras lo llevaba a su vecindario y al parque donde la pequeña pandilla de delincuentes frecuentaba. «¿Son ellos?» Preguntó Connor, viendo a un grupo de alrededor de ocho jóvenes que estaban obligando a otro joven de su edad a gatear por el suelo y ladrar como un perro. Asintiendo con la cabeza, estaba claro que Zack estaba asustado e intimidado mientras seguía de cerca a Connor, quien corrió hacia ellos. «¿Qué he hecho?» Zack estaba preocupado y no quería causar problemas minutos después de unirse a la pandilla, pero no había vuelta atrás. «Oigan. Pequeños cabrones. ¿Quién es el jefe por aquí?» Gritó Connor mientras se acercaba a ellos. Era difícil no ver venir a un hombre tan gigante y estaban alarmados por su físico, pero aún así tenían una enorme ventaja en términos numéricos y no tenían mucho que temer. «Fuera de aquí, que no nos quieres joder», respondió uno de los jóvenes que dio un paso adelante y parecía ser el jefe. Pero luego, al ver a Zack siguiéndolo de cerca, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se echó a reír. «Chicos, demos una paliza a este gran cabrón y mostrémosle que no se debe molestar a Silver Fangang. Luego, después de eso, el pequeño cabrón de Zack también tendrá que pagar», gritó antes de que el resto de los jóvenes comenzaran. «Para animar. Siempre se movían en un grupo grande y algunos de ellos llevaban baits de béisbol, y el jefe de la pandilla llevaba un cuchillo pequeño, lo que provocó que Zack retrocediera y quisiera escapar. Sin embargo, Connor se mantuvo firme y no parecía tenerles miedo en lo más mínimo. Todos tenían aproximadamente la edad de Javier, pero ninguno de ellos emitía el aura y la presencia que él tenía y, a los ojos de Connor, no se podían comparar con él en absoluto. «Este vecindario es ahora territorio de Uglaugan y si alguien tiene un problema con eso, puede venir y comerse mis puños», bramó Connor. Realmente era un individuo aterrador y su fuerte voz resonaba por toda el área, pero con toda honestidad, sólo estaba mintiendo y no estaba completamente seguro de poder derrotarlos. Una pelea callejera sin reglas contra múltiples oponentes armados era extremadamente difícil de ganar, incluso si tenía un físico fuerte y poderoso. Y el mejor de los casos era que todos dieran marcha atrás y nunca más se metieran con Zack, sin embargo, no parecía que estuvieran planeando hacerlo, ¿la banda de los forajidos? ¿Qué carajo es eso? «Somos una pequeña rama de la banda de los lobos que controla este barrio y te metiste con los tipos equivocados», respondió el jefe del pequeño grupo mientras se echaba a reír. El fuerte frente de Connor vaciló ligeramente y perdió por completo la compostura cuando Zack añadió, «La banda de los lobos es la pandilla más grande de Brooklyn. La pandilla más grande de Brooklyn. ¿Estás tratando de que nos maten, Zack? Lo siento. Lo siento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Al ver que les tenían miedo, el grupo de jóvenes se echó a reír y con toda honestidad no eran muy capaces ni intimidantes, pero los que estaban detrás de ellos sí lo eran. Wolfgang estaba en un nivel completamente diferente y era conocido por su crueldad, por lo que era comprensible que reaccionaran de esa manera. Ni siquiera la policía de Nueva York pudo manejarlos. Al tener muchas ramas pequeñas de su pandilla en la mayoría de los vecindarios, tenían cientos de miembros y todos los que habían oído hablar de ellos sabían que no debían meterse con ellos. Pero Connor no le tenía miedo a la pandilla en sí. «Zack, llama a Javier de mi parte», ordenó Connor, mientras el grupo de jóvenes comenzaba a dar vueltas a su alrededor. «¿Ve por qué? ¿No deberíamos correr? No, solo llámalo y pregúntale si puedo defenderme. Si no puedo, recibiré la paliza, pero si me da permiso para soltarme, estos cabrones realmente me han cabreado y les enseñaré una lección». Ya cansado de ser menospreciado por un grupo de delincuentes y con ganas de soltarse por una vez, Connor estaba ansioso por enfrentarse a ellos. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaba el permiso de Javier, sabiendo que si luchaba contra ellos en nombre de Udlaugan, eso podría causarles muchos problemas. Las manos de Zack temblaban cuando sacó su teléfono del bolsillo y llamó a su nuevo jefe, y mientras lo hacía, vio impotente cómo Connor comenzaba a ser atacado por Silver Klaugan. No iba a contraatacar hasta que obtuviera permiso para hacerlo, pero tenía su orgullo y no iba a huir, así que todo lo que podía hacer era bloquear y esquivar tantos ataques como pudiera. El único problema era que, a diferencia de Javier, no era muy flexible ni ágil, lo que era de esperarse de alguien de su tamaño. Pudo esquivar algunos, pero la mayoría de sus ataques aterrizaron y todo lo que pudo hacer fue aguantar mientras Zack esperaba frenéticamente a que Javier respondiera su llamada. Saltando por el dojo de Achara, Javier todavía estaba siendo perseguido por ella y hacía todo lo posible para evitar sus ataques mientras ella continuaba con su salvaje embestida de ataques. Al escuchar sonar su teléfono, al principio no se iba a molestar en contestar, pero luego pensó en todas las personas que tenían su número, se preocupaba por todos ellos y era importante contestar. Al ver que era Zack, hizo una mueca y murmuró, ¿qué quiere este pequeño NERB? Achara, detente por ahora. Necesito contestar el teléfono, le dijo antes de contestar la llamada. X Javier. Connor está siendo atacado por un grupo de gánsteres. Son Silver Fang Gang, que es una subsidiaria de Wolfgang y no quiere contraatacar hasta que le des permiso, divagó Zack, quien habló. Tan rápido como pudo. Sin apenas entender lo que había dicho, Javier fue pateado por Achara, quien no se detuvo como le había dicho y fue lanzado deslizándose hacia atrás y quedando sin aliento mientras jadeaba por aire. Javier. Javier. Contéstame. Gritó Zack al teléfono. Con su brazo izquierdo alrededor de su estómago, dijo. Dile a Connor que los golpea todos por mí. ¿Estás pensando con claridad? Wolfgang es la pandilla más grande de Brooklyn y una de las más grandes de Nueva York. No podemos darnos el lujo de ofenderlos y pensé que habías dicho que Connor no sabe pelear. Zack. Dile que se defienda y dime dónde estás. Achara y yo iremos ahora, instruyó Javier con severidad. Zack no pudo discutir y llamó a Connor. Obtuviste el permiso que necesitabas. Tan pronto como escuchó eso, el hombre gigante que estaba acurrucado en el suelo formando una bola y siendo pateado por varios jóvenes saltó y dejó escapar un fuerte rugido. Realmente era como una bestia y todos los jóvenes retrocedieron mientras él se levantaba y se limpiaba la sangre que goteaba de su nariz. A diferencia de lo que uno podría pensar de alguien de su tamaño y carácter, él era un individuo muy observador, y después de ver pelear a Javier y a Achara, Connor aprendió una cosa. Al pelear, tenía que mantener la calma y la sensatez, ya que comenzó a moverse hacia atrás, buscando crear algo de espacio entre él y sus siete oponentes. El jefe del pequeño grupo no se había molestado en seguir atacando a Connor, quien no estaba contraatacando y solo estaba mirando, pero ahora que Connor se había levantado, estaba nervioso y listo para saltar en cualquier momento. Teniendo eso en cuenta, Connor mantuvo un ojo en todos sus oponentes y le dolía todo el cuerpo después de todos los golpes que había soportado, pero la adrenalina y el calor de la batalla habían adormecido ese dolor. Sus pupilas se dilataron y su corazón comenzó a latir rápidamente, bombeando chorros de sangre por todo su cuerpo mientras respiraba profundamente y se preparaba para la primera pelea seria de su vida. Desde pequeño siempre había sido grande y más grande que sus compañeros y debido a su tamaño. Siempre había sido capaz de ahuyentar a cualquiera que tuviera algún problema con él, por lo que no se había metido en muchas peleas. Y también era amable de corazón y amigable, por lo que no había muchos que quisieran pelear con él de todos modos, por lo que el combate no era algo en lo que estuviera muy versado. Sin embargo, eso no quiere decir que no pudiera luchar, achara, idiota. ¿Por qué me pateaste mientras estaba hablando por teléfono? Gritó Javier después de terminar la llamada con Zack y esperar a que le enviara su ubicación. Se rascó la cabeza, lo siento, eso no es lo suficientemente bueno. Haciendo una cinta con la misma patada lateral que ella le había dado, Javier la engañó para que se pusiera en guardia alta y luego usó una patada baja para barrerle ambas piernas. Al caer al suelo, achara fue inmediatamente atacada por Javier, quien la sujetó durante unos segundos antes de soltarla. Ja ja ja. Todavía soy demasiado bueno para ti, bromeó Javier, pero ella no podía negarlo y había caído completamente en su cinta. Levanta la cabeza, solo estoy bromeando, le dijo mientras le pasaba el brazo por los hombros. Pero tienes razón, no puedo vencerte, estaba claramente entristecida por haber perdido contra él y él apenas tenía oportunidades y siempre estaba un paso por delante, pero no quería que ella se sintiera así. ¿Quieres saber por qué puedo vencerte, a pesar de que tu habilidad y técnica son mayores que las mías? Es experiencia. He estado en muchas más peleas que tú, pero ¿qué pasa con mi combate? Eso no es suficiente. Solo puedes mejorar verdaderamente a través de batallas duras y al sobrevivir a esas batallas en las que incluso tendrás que arriesgar tu vida, mejorarás a pasos agigantados. Pero ahora que estás en mi pandilla, te meterás en muchas peleas. Especialmente porque acabamos de hacernos enemigos con Wolfgang. La banda de los lobos. Ella gritó. Sí, la banda de los lobos. ¿La misma pandilla que controla el inframundo criminal de Brooklyn? MMMMM. ¿Desde cuándo? Desde que el gigante y el nerd se pelearon con una de sus pequeñas pandillas subsidiarias. Achara negó con la cabeza y claramente se sintió intimidada, lo que Javier vio y le hizo reír. ¿No es esto lo que querías? Ahora los oponentes vendrán a buscarnos y todo lo que tenemos que hacer es derrotarlos, crecer rápidamente y estar un paso por delante. Y no es como si tomaran una pandilla recién formada con cuatro miembros. ¿En serio? Preguntó mientras se reía. ¿Realmente estás loco? Sacudiendo la cabeza, corrigió. Soy valiente. Pero les aseguro que ninguno de nosotros morirá pronto. Por favor visita. Tenía sentimientos encontrados sobre todo, pero era difícil no sentirse un poco emocionada por lo que estaba por venir y admirar a su nuevo y joven jefe del que apenas sabía nada. ¿Ya? Daeneid Ahom, finalmente logró enviar su ubicación a Javier con las manos que le temblaban, ya que su nuevo jefe ya no tenía un teléfono inteligente, Zack tuvo que enviárselo manualmente. Al recibir la ubicación, Javier se puso los zapatos y cerró el dojo con Achara, antes de correr hacia allí, y ambos supieron que para cuando llegaran allí, lo más probable es que ya hubiera terminado. Sin embargo, Javier creía en Connor y sabía que tenía un fuego dentro de él que lo ayudaría a superar casi cualquier cosa, y al ver que estaba tranquilo, Achara tampoco se preocupó. No se podía decir lo mismo de Zack, quien vio como Connor seguía retrocediendo y ni siquiera intentó atacarlos una vez. Gran cabrón. ¿A dónde se fue toda tu confianza? ¿Esos músculos tuyos son sólo para mostrar? Se burlaron, pero Connor no se dejó provocar por sus palabras y mantuvo la calma mientras continuaba alejándose de ellos. Parecía estar intentando que atacaran primero, y sabiendo que no era tan hábil, rápido y explosivo como lo eran Javier y Achara, no quería apresurarse. Al atacar primero, dejaría muchas aperturas, especialmente contra un grupo que estaba apiñado y parecía tener bastante experiencia en luchar juntos. Todo lo que Connor podía hacer era esperar a que empezaran a perder la paciencia y empezar a eliminarlos, ya que no sabía cuánto era capaz de sí mismo. Se estaba sorprendiendo a sí mismo y a todos los demás por lo tranquilo que estaba ahí, a diferencia de lo que uno esperaría, Connor estaba luchando con la cabeza más que con la fuerza. Eso no quiere decir que no pudiera volverse salvaje cuando lo necesitara. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los jóvenes, que empuñaba un bate de béisbol, no pudiera esperar más y cargara hacia Connor, tal como él quería, mientras sonreía a pesar de que el bate se balanceaba hacia su cabeza. Jugando fútbol americano durante gran parte de su vida, Connor había perfeccionado sus reflejos a un nivel increíble y, en comparación con las pelotas rápidas que estaba acostumbrado a atrapar, el bate de béisbol le resultaba fácil. Además, gracias a la adrenalina, todo parecía moverse un poco más lento, mientras agarraba la camiseta del joven con la otra mano. Todos vais a pagar y la banda de los Oudlao no tolera el abuso de poder en nuestro territorio, bramó mientras lo arrojaba como si no fuera nada. Para poder lanzar a un hombre adulto al aire con un brazo y ni siquiera pestañear, ¿cómo podría Connor ser considerado humano? Y el bate de béisbol de madera en su otra mano había sido aplastado por su increíble fuerza de agarre cuando se lo arrojó tan bien, no queriendo tener que usar un arma contra un grupo de niños. Connor, que nunca se molestó en defenderse, tenía miedo de los problemas en los que podría meterse y de cómo eso podría afectar a sus hermanas, pero ahora que se unió a Javier, se sentía libre. A pesar de ser su primera pelea, sintió que podía enfrentarse al mundo entero y fue realmente una experiencia emocionante, mientras corría hacia el grupo de delincuentes. Todos estaban aturdidos y asustados por sus vidas después de ver con qué facilidad la bestia había derribado a uno de sus miembros, pero tampoco podían soportar huir, lo que los dejaba como objetivos abiertos para Connor. Auge. Cargando con el hombro primero como si estuviera haciendo una entrada de fútbol americano, Connor embistió con su cuerpo gigante a los dos miembros del grupo, lanzándolos deslizándose hacia atrás, golpeando a sus compañeros. Era como si el grupo hubiera sido atropellado por un automóvil y los dos que habían sido golpeados por la peor carga quedaron inconscientes, mientras que los que estaban detrás de ellos habían sido sacudidos hasta la médula. Connor no se detuvo ahí y tenía una ventaja completa, sintiendo como si pudiera aplastar montañas con sus puños mientras continuaba con su avalancha de ataques. Sin siquiera intentar usar patadas llamativas, con un solo golpe de él, los haría caer hacia atrás, e incluso si no fueran noqueados, no se levantarían pronto. Y eso fue con él reteniendo su fuerza, no queriendo matar accidentalmente a ninguno de ellos con todo su poder. Sonriendo para sí mismo, Connor miró al jefe del pequeño grupo y lo fulminó con la mirada, lo que le hizo darse vuelta y correr por reflejo a pesar de lo mucho que le dolía hacerlo. Todo había sucedido muy rápido y el joven estaba enfurecido y quería apoyar a sus subordinados, pero fue en vano y lo mejor que podía hacer era alejarse a esa bestia. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, un joven de cabello castaño ondulado y ojos azules brillantes apareció de la nada y lo hizo tropezar. —Achara, parece que nos perdimos la diversión —dijo Javier mientras le arrebataba el cuchillo al joven con el que acababa de tropezar. Mirándolo, parecía tener una edad similar a la suya, probablemente un estudiante de último año de secundaria, y sin embargo empuñaba cuchillos y supuestamente trabajaba para Wolfgang. —¿Quién es tu jefe? —preguntó Javier, mientras colocaba su pie sobre su pecho y comenzaba a presionar. Aparentemente temiendo por su vida, el joven comenzó a suplicar. —Déjenme ir. —Por favor. —En realidad no soy un gángster. Mis amigos y yo solo pretendemos serlo. Su actuación fue bastante convincente y Javier realmente estaba a punto de dejarlo ir, pero Zack intervino. —Está mintiendo. —Realmente está trabajando para Wolfgang y venden drogas en mi escuela. —Joder, maldijo mientras miraba a Zack, quien se acercó a él y le dio una patada en la cara. —Eso es lo que obtienes por todas las veces que me jodiste. Volviendo a patearlo, eso te pasa por meterte con mi abuela. Golpeándolo por tercera vez, y eso es lo que te pasa por ser una perra. Javier estaba viendo otro lado del pequeño Nerv, pero sabía que si iba demasiado lejos, las cosas podrían salir muy mal. —Dime la verdad y te dejaré ir. —Si no quieres hablar, entonces tal vez mi gran amigo de allí pueda ayudarte a expresar tus palabras. Mirando al titán a su lado, Connor, Javier no necesitó decir más y soltó todo lo que sabía sobre Wolfgang y todo en lo que estaba involucrado. Un grupo de ellos viene a mí y a cada una de sus pequeñas pandillas y nos dan una cantidad de drogas que tenemos para vender en nuestro vecindario y en la escuela cada semana. Si no les damos el dinero que valen las drogas, tiempo, nos dieron una paliza. A cambio de vender su producto, nos dejan usar su reputación y tirarnos algunas sobras, pero se quedan con casi todo el dinero y simplemente nos usan como sus pequeñas perras. Puedes encontrar una de nuestras pequeñas pandillas en casi todas las escuelas secundarias y vecindarios de Brooklyn, y si la policía nos atrapa con el producto y los delatamos, nos matarán a nosotros y a nuestras familias. Así que asumimos todo el riesgo. Y nadie los denuncia, dejándolos vender sus drogas sin consecuencias. En realidad, nadie puede ver a sus miembros y siempre vienen cuando está oscuro y usan capuchas, pero pude ver la cara de uno. Tenía una cicatriz en el ojo izquierdo y un tatuaje extraño en la mano derecha. Y eso es todo lo que sé. Estoy siendo honesto, así que por favor déjame ir. Parecía estar diciendo la verdad y dio más información de la que Javier esperaba, mientras sonreía para sí mismo y tenía una idea. Zack. ¿Cuántas pandillas pequeñas dirías que hay en Brooklyn que están siendo reprimidas por Wolfgang? Pregunto. Al menos una docena de personas de buena reputación y capaces, pero ninguna de ellas tan grande como la banda de los lobos y tiene dos opciones. Someterse a la banda de los lobos o ser aplastada por ella. Y para la mayoría de estas bandas, siempre y cuando ganar dinero y conservar su territorio, están dispuestos a someterse. ¿Y tú, chico? ¿Cuántas de estas bandas subsidiarias crees que tiene Wolfgang? Le preguntó al joven que todavía estaba sosteniendo el suelo con el pie. N no lo sé. Estima, idiota. Un, al menos treinta, pero no creo que más de cincuenta, respondió. Javier guardó silencio por un momento mientras pensaba en sus próximos movimientos, antes de quitar el pie del joven. Levántate, chico, le ordenó con severidad. Pareces tener más o menos la misma edad que, levántate y mantén la boca cerrada. Saltando, se sorprendió cuando le devolvieron su cuchillo a pesar de estar a corta distancia. No puedes hacerme una mierda incluso si te diera un arma, así que sígueme. Vamos a dar un pequeño paseo, dijo mientras lo arrastraba por el cuello. Ustedes despierten al resto y hagan que esperen a que regrese su jefe. Necesito hablar con él, instruyó Javier a Connor, a Char Isaac, quienes asintieron con la cabeza. Sin embargo, no pudieron evitar preguntarse qué estaba planeando Javier, mientras lo veían alejarse con el joven sacudido. Dime, niño. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Preguntó Javier. Quiero ser rico, respondió sin dudarlo. Es igual para todos. Pero voy a preguntar más que eso. ¿Para qué quieres el dinero? Sintiéndose obligado a responder, el joven respondió. Mi hermano menor. No quiero que lo pase tan mal como yo, por eso trabajo para Wolfgang. Mis padres drogadictos apenas se cuidan a sí mismos, así que tengo que ser responsable de mi hermano. Javier asintió con la cabeza y preguntó. ¿Cómo te llamas? K. Karim, respondió vacilante, sin estar seguro de lo que el misterioso tipo tenía reservado para él. Javier se detuvo, lo agarró de los brazos y lo miró directamente a los ojos. Eres un tipo inteligente y ya deberías haberte dado cuenta de que ambos estamos en una situación bastante complicada. Si te dejo ir ahora, podrías meterme en muchos problemas con tus jefes. Así que no tengo más remedio que te mataré aquí y ahora. Los hombres muertos no pueden hablar. Karim sintió un escalofrío recorrer su espalda y se quedó congelado en el lugar. A pesar de tener un cuchillo en sus manos, sintió como si desafiar a Javier fuera imposible y como si sus gélidos ojos azules lo estuvieran atravesando. Pero no quiero tener que matarte, continuó después de una pausa, provocando que Karim soltara un suspiro de alivio mientras se limpiaba la gota de sudor que le corría por la cara y la sangre que se escapaba de su rostro. Nariz. Karim se armó de valor para decir lo que pensaba. Déjame adivinar, ¿quieres que trabaje para ti? Javier sonrió, te lo dije, eres un tipo inteligente, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti después de ayudarte? Me gusta eso. Responder a mi pregunta con una pregunta. Bueno, digamos que he visto tu cara, sé tu nombre y en qué escuela secundaria estás. Así que no será muy difícil encontrar dónde vives. Luego, poco después, ve con tu hermano pequeño, amenazó Javier con una sonrisa amenazadora. Honestamente, él nunca caería tan bajo como para hacer tales cosas y si alguien se atrevía a perseguir a su madre, se volvería loco, pero necesitaba asegurarse de poder confiar en Karim. A diferencia de Connor, a Char y Zack, era impredecible y podía ser de gran ayuda para él o una gran espina clavada en su costado. Y he visto tu cara y la cara de todos tus otros miembros, y también puedo llegar hasta Zack y su abuela cuando quiera. Entonces, detengamos esto y no creo que vayas tras mi hermano o mates. Yo. Solo estás fanfarroneando. E incluso si eres una persona tan cruel, secuestrar a un niño es como pedir que te arresten. Una vez más, simplemente sonriendo, a Javier le gustaba más y más a cada segundo, pero también sabía que tendría que vigilarlo. Tienes razón hasta cierto punto, así que hagámoslo simple. Trabajas para mí y actúas como si nada hubiera pasado hoy y te unes en secreto a mi pandilla. Ábrete camino hasta la banda de los lobos, lo cual estoy seguro de que puedes hacer, y comienza haciendo contacto con las otras pequeñas bandas subsidiarias por mí. La propuesta de Javier era exactamente lo que Karim esperaba, pero al escuchar la de él y saber qué más quería hacer, no pudo evitar pensar que el hombre que tenía delante estaba loco. Te ofreceré apoyo y, eventualmente, podrás hacerte cargo del negocio de las drogas en el que no quiero participar. Al dividir las ganancias, serás parte de un glau-gan y ya has visto de lo que mis miembros y yo somos capaces. Nos ocuparemos de la banda del lobo dentro de unos meses con su ayuda, y Brooklyn será nuestra para tomarla. Karim se quedó sin palabras, pero algo en Javier le hizo creer que podía cumplir sus descabelladas afirmaciones. Entonces, ¿qué dices, Karim? ¿Quieres seguir viviendo como una pequeña perra o unirte a mí? Preguntó Javier mientras extendía la mano. No tardó mucho en pensarlo y le estrechó la mano. Pero mi grupo ahora. Incluso si no dejas que se unan a ti, se quedarán conmigo. Son como hermanos para mí y crecí con ellos, por lo que siempre se quedarán conmigo, afirmó. ¿Pa? De ahí, Ahoa sintiendo con la cabeza, impresionado por su lealtad, Javier respondió. No les cuentes nuestros planes todavía y confiaré en tu juicio y decisiones. Trato. Después de intercambiar números y Javier dejó en claro que era necesario informarle de cualquier cosa importante, habían finalizado su alianza. Al regresar con Karim, Javier añadió. Una última cosa. No te metas con Zag ni con su abuela otra vez. Es un miembro como tú y demostrará ser útil para la pandilla tanto como tú, así que asegúrate de llevarse bien. No sé cómo llevarnos bien, pero lo dejaremos en paz. Solo tendremos que encontrar otro sabero todo para que sea nuestro chico de los recados. Con eso, Javier reclutó a un cuarto miembro de su pandilla y encontró la primera pieza de rompecabezas que lo ayudaría a aplastar a Wolfgang y apoderarse de Brooklyn. Una vez que lo hiciera, Brooklyn se convertiría en un refugio seguro para él, sus miembros y aquellos que le importaban, pero al mismo tiempo, sabía que cuanto más poderosa se volviera su pandilla, más problemas habría. Y las cosas rara vez eran tan fáciles como parecían. Entonces, cuéntanos, Javier. ¿Qué estás planeando? Preguntó a Chara después de que él le dijera que dejara ir a Karim y su grupo. No mucho. Solo confía en mí y todo saldrá bien. Solo tenemos que concentrarnos en el dojo por ahora, y pronto tendrás tiempo de brillar como Connor, le aseguró. Uc. Siempre tratando de lucir genial y misteriosa, gimió ella, pero extrañamente confió en él y anticipó lo que vendría en el futuro. Connor, que había cargado a todos los jóvenes y los había sentado en círculo, caminó hacia Javier y a Chara, permitiendo que Karim se fuera con su grupo, y realmente no entendía lo que Javier estaba pensando. Claramente tenían animosidad hacia ellos, así que tal vez no fue la decisión correcta dejarlos ir, pero a él no le molestó demasiado cuando se unió a ellos dos. Karim. ¿Realmente nos vamos a ir así después de que nos golpearon el trasero? Sí, debiste haberlo atrapado mientras estaba distraído. Podemos derrotar a ese grandullón si trabajamos juntos, y todo es culpa de ese pequeño Zack. Lo mataremos la próxima vez que lo veamos. Digámosle a Wolfgang sobre esto. Estoy seguro de que los matarán. Suspirando, Karim los detuvo. Escuchen, muchachos, ¿confían en mí? Por supuesto, Karim, siempre nos defendiste y sin ti no podríamos ganar dinero. Entonces confía en mí cuando te digo que te olvides de ellos y de Zack. Déjamelo a mí, y esta noche, cuando Wolfgang venga a dejar los bienes, estaré allí solo. ¿Estás seguro Karim? ¿Qué te dijo? Solo confía en mí. Todos seremos ricos y todas nuestras preocupaciones desaparecerán. Al alejarse con la cabeza gacha, la llamada banda Garra de Plata había sido completamente derrotada, pero les trajo un nuevo amanecer que solo Javier y Karim conocían. ¿Estás seguro de dejarlos ir, Javier? ¿Podrían hacer que Wolfgang venga tras nosotros? Preguntó Connor. Uniéndose al resto de ellos, Zack parecía estar molesto por su decisión y todavía quería vengarse más de ellos, especialmente de Karim. Solo confíen en mí. Yo me encargaré de todo. Y Zack, Karim nos molestará más con ustedes y si necesitan ayuda o algo, pregúntenle. Ahora trabaja para mí, les aseguró. ¿Qué? ¿Por qué querrías que Karim? Zack. ¿Qué habría pasado si le hubiera dado una paliza y luego lo hubiera dejado ir? La banda de los lobos habría venido tras nosotros y te habrían acosado a ti y a tu abuela aún más. ¿Habrías podido matarlos para que pudieran matarlos? ¿No se lo cuentas a la banda de los lobos? E incluso si pudieras, no te saldrías con la tuya por mucho tiempo y el resultado sería el mismo. Así que saca la cabeza de tu trasero y llévanos a tu casa. Javier fue muy severo con él, pero Zack sabía que tenía razón y se disculpó antes de girarse para llevarlos a donde vivía. Te respaldamos. Y ahora Karim también, así que no vuelvas a tener miedo de nadie, le recordó Javier mientras rodeaba a Pequeño Nerd con su brazo. ¿Y viste lo genial que era Connor? Añadió, aligerando el ambiente. Por favor visita. Connor no pudo ocultar lo orgulloso que estaba de sí mismo, pero justo cuando estaba a punto de empezar a presumir, Hachara lo fulminó con la mirada. Cuando regresemos al Dojo. Tú y yo, uno a uno. Quiero ver quién es mejor peleando, le dijo, enviándole un escalofrío por la espalda. Mi dinero está en Hachara, comentó Javier. El mío está en el Titán, Connor, añadió Zack mientras se dirigían a su casa. Era una casa pequeña, y no esperaban mucho, cuando lo siguieron al interior y encontraron a su abuela sentada en su mecedora en la sala de estar, tejiendo una bufanda. Se acercó a ella y la besó en la frente mientras ella le preguntaba por qué había regresado tan temprano de su entrenamiento de Muay Thai. Olvidé algo y vine a recogerlo. Gracias de nuevo por dejarme hacerlo, ya hice algunos amigos allí, le dijo con una sonrisa mientras iba a buscarle un poco de agua y cualquier otra cosa que necesitara antes de continuar. Sus nuevos amigos a su habitación. Tan pronto como entraron, no pudieron evitar sorprenderse y decir, wow, pensaban que era un nerd, pero no a ese nivel. Tenía cables y monitores por toda la habitación y, aparte de su cama en la esquina, todo lo demás tenía todo tipo de consolas y dispositivos extraños. Realmente eres un nerd, Javier no pudo evitar comentar. Oye. ¿Quieres mi ayuda o no? Sí, sí. Solo hazlo rápido. Necesito volver al dojo y darle una lección a alguien, dijo antes de mirar a Chara. Un escalofrío recorrió su espalda mientras mostraba una sonrisa irónica, pero también quería volver al dojo y ver de lo que Connor era capaz por sí misma. Un hombre tan gigante no podía ser fácil de convencer y, viendo con qué facilidad lidiaba con un grupo armado de jóvenes, definitivamente no era un hombre promedio. Tomando algunas cosas y entregándoselas a Connor, a Chara y Javier, sorprendentemente, Zach no tardó mucho en encontrar lo que necesitaba a pesar del estado en que se encontraba su habitación. Tenía una impresora de tarjetas, una computadora de repuesto y un monitor, así como algunas otras piezas, lo cual era bastante extraño para un niño de su era. Al ver sus miradas inquisitivas, les reveló con orgullo. Utilizo esa máquina de impresión de tarjetas y mi computadora para hacer identificaciones falsas que vendo en la escuela. Así es como puedo permitirme estas cosas. Sin esperar que ese fuera el caso, al contrario de lo que Zach esperaba, Javier luego lo regañó por hacerlo. ¿Estás tratando de meterte en problemas, chico? No vendas cosas en la escuela, especialmente identificaciones falsas, continuó suspirando, es realmente impresionante, pero ahora debes tener más cuidado. Zach sabía que Javier tenía razón y decidió que dejaría de hacer identificaciones falsas por completo, hasta que Javier hizo una petición descarada. ¿Podrías hacerme uno? Y en él, asegúrate de tener más de 21 años. ¿Este hijo de puta? Zach respirando antes de asentir con la cabeza, sin molestarse en decir nada al respecto, mientras los otros dos reían desde un lado, viendo cómo el rostro de Zach se había distorsionado al recibir la petición de Javier. Saliendo silenciosamente de la casa de su abuela, ya que ella se había quedado dormida y Zach tampoco quería tener que explicarle quiénes eran sus nuevos amigos o por qué llevaban algunas de sus cosas, regresaron al Dojo. Su viaje de regreso transcurrió sin problemas y, al regresar, Zach comenzó a preparar todo mientras a Achara, Javier y Connor entrenaban y entrenaban entre ellos. Con un área de recepción en la entrada que permitiría a sus futuros estudiantes hacerse miembros de su Dojo, las habilidades de Zach eran impresionantes y parecía estar preparando algún tipo de programa para todo eso. Observando por encima de su hombro, los demás no entendían mucho de lo que estaba haciendo en la computadora y todo les parecía un galimatías, pero después de unas horas, quedaron impresionados por los resultados. En esas pocas horas que Zach había pasado preparando todo, luego del calentamiento, Achara y Javier comenzaron a mostrarle a Connor algunas técnicas básicas de golpe, ya que su habilidad de combate era cercana a cero. Y sorprendentemente, a pesar de sus grandes músculos, su cuerpo todavía era bastante flexible, y no le tomó mucho tiempo comprender lo básico, por lo que lo dejaron entrenar solo en una bolsa mientras los dos peleaban entre sí. Esta vez Achara escuchó y usó equipo de protección, pero con el equipo de protección puesto, no se contuvo y recibió golpes fatales a diferencia de antes, lo que hizo que a Javier le resultara más difícil enfrentarla. Al final su batalla terminó con ambos decidiendo detenerse y aceptar un empate, ya que ninguno había podido derrotar al otro y llevaban bastante tiempo peleando. Realmente eres impresionante Achara, Javier no pudo evitar comentar, ya que incluso con sus gánster instincts que mejoraban sus reflejos, no podía vencerla. Lo mismo para ti, respondió ella, mientras se quitaban el equipo de protección. Quitándose su camisa que estaba empapada de sudor, Achara se sorprendió por lo tonificado que estaba su físico pero más impactado por las cicatrices en sus brazos y costados, así como la herida de bala en su hombro. Mirándolos, claramente no estaban completamente recuperados, y esas lesiones parecían ser bastante recientes, mientras se preguntaba cómo se las arregló para sufrir tales lesiones. Entonces se dio cuenta. Había podido vencerla una vez y resistirla en tal estado. Y además, era joven y acababa de formar la pandilla, entonces, ¿cómo podía tener tales heridas? No te preocupes por eso, le dijo antes de que ella pudiera siquiera preguntar, mientras entraba a su pequeña casa que estaba detrás del dojo y agarraba cualquier camiseta que pudiera encontrar. Oye. No puedes simplemente tomar lo que quieres de la casa de otra persona. Ella gritó. Por favor visita. Él simplemente la ignoró, mientras ella comenzó a perseguirlo una vez más mientras le lanzaba insultos. Tomando un tiempo para descansar, los dos, después de entrenar entre ellos, tenían curiosidad por ver de qué sería capaz Connor. Esa bestia de hombre ni siquiera podía caber en ningún equipo de protección, por lo que terminaron entrenándolo sin él, y aunque su fuerza era asombrosa, era inútil si no podía asestarles un golpe. Y era de esperarse que le costara hacerlo y que a Chara y Javier lo derrotaran con relativa facilidad, pero eso no quiere decir que su actuación no fuera impresionante. Para alguien sin experiencia en combate, tenía instintos sorprendentemente agudos y puso en práctica todo lo que le enseñaron, mientras que su físico era simplemente absurdamente poderoso. Con eso, su entrenamiento terminó y todos estaban fatigados y muy sudorosos, mientras iban a ver cuánto había progresado Zack y, para su sorpresa, casi había terminado. Cuando se acercaron a él, Zack tenía una expresión de regocijo y estaba ansioso por mostrarles cuánto había logrado hacer. Tomando una fotografía del rostro de Javier con la cámara que había colocado en la parte superior del monitor, luego escribiendo una fecha de nacimiento aleatoria, nombre y duración de la membresía, se imprimió una tarjeta de membresía para el dojo en cuestión de segundos. Satisfecha con el trabajo que había hecho, a Chara estaba encantada y no esperaba que él fuera capaz de lograr algo así, y haría que su dojo fuera mucho más eficiente. Luego les mostró los folletos que había producido que destacaban que la primera sesión de capacitación sería gratuita y los diferentes planes de pago, sesiones y grupos de edad a los que atendían. Eran brillantes y llamaban la atención, y si los repartían en la calle, al menos habría algunos que estarían dispuestos a probarlo, y eso era exactamente lo que Javier esperaba. Bueno, supongo que lo único que queda es repartir estos volantes y ver cuánta gente podemos conseguir para inscribirse, dijo Javier, que se disponía a salir. A Chara, te veré aquí mañana por la mañana y podremos repartir los volantes juntos. Al despedirse de ella, ya que ella vivía detrás del dojo, Connor y Javier se fueron con Zack y planearon dejarlo en su casa antes de regresar a la casa de Javier. Y en el camino, Zack no pudo evitar revelar algo que había reunido, lo que sorprendió enormemente a Javier. La pandilla de la mano negra, dijo de repente Zack mientras caminaban hacia su casa. A Connor no le sonó nada, pero al escuchar el nombre a ese grupo, a Javier le resultó difícil no reaccionar. Y, al ver su reacción, Zack le confirmó lo que había creído que era verdad. ¿Fuiste tú, no? El que tuvo un altercado con ellos y quemó su burdel, preguntó. Javier estaba obviamente sorprendido, y el hecho de que supiera lo que sucedió fue una sorpresa suficiente, pero que Zack lo conectara con él era simplemente absurdo. Ni siquiera la policía de Nueva York hizo ninguna conexión con él, entonces, ¿cómo lo descubrió? Y tampoco parecía una suposición descabellada, ya que parecía estar muy seguro de ello. Bueno, en parte tienes razón. Tuve un altercado con ellos, pero el incendio del burdel fue solo una coincidencia, respondió Javier, sin molestarse en ocultárselo. Anteriormente había decidido no mencionarlo, pero como ya estaba ahí, era inútil intentar ocultarlo por más tiempo. H.M.M. Eso tiene sentido, ¿pero a dónde fuiste después del incidente? ¿Y quién fue el que te recogió? Agarrando su cuello, Javier se sorprendió por lo mucho que sabía Zack, mientras lo empujaba contra una pared. Oye. Relájate, Connor intentó alejar a Javier de Zack, pero fue en vano, y una sola mirada de su nuevo jefe hizo que retrocediera. Dime. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó con severidad. Nunca esperó perder la compostura, pero pensando en cuántos problemas podrían meterse él y Ángela si lo que había sucedido saliera a la luz, ¿cómo no iba a hacerlo? Zack estaba luchando por pronunciar sus palabras mientras decía. Vi el circuito cerrado de televisión de la tienda detrás del burdel. ¿Cómo? Lo pirateé y, después de conectar los puntos, corrompí el metraje, para que nadie más pueda acceder a él o recuperarlo. Estoy seguro de que nadie más lo vio excepto yo, respondió. Pero ¿cómo supiste que era yo? Es obvio. Disparos. Tienes una herida de bala. El Krasi Slaser estaba en la pandilla. Tienes heridas de cuchillo. De repente también quieres formar una pandilla. Y tienes un físico similar al de la figura enmascarada. El momento de todo simplemente encaja. Zack no parecía mentir, y para calmarse, Javier se disculpó por perder el control, y Connor también se sorprendió al verlo reaccionar de esa manera. Es por culpa de ese policía, Ángela, ¿verdad? Preguntó Zack. Una vez más, Zack lo sorprendió, pero nos molestó en enojarse y preguntó. ¿Cómo sabes ese nombre? El informe policial fue hecho por ella y la matrícula del auto que te recogió coincide con la de ella. No te preocupes, después de darme cuenta, hice todo lo posible para deshacerme de cualquier rastro tuyo y de ella, pero debes estar seguro. Más cuidadoso. Entonces quieres decirme que puedes saquear la policía de Nueva York y acceder a sus informes policiales, y también puedes comparar las placas para descubrir la identidad del dueño del auto. Bueno, no fácilmente, pero sí. Te dije que sería un activo para la pandilla y solo quería mostrarte lo que podía hacer. Simplemente no esperaba que reaccionaras de esa manera, respondió. Por favor visita. Respirando profundamente, Javier revolvió el cabello de Zack como si fuera un niño, realmente eres increíble. Nunca en sus sueños más locos pensó que Zack sería capaz de hacer tanto a una edad tan joven, y pensar que había hecho todas esas conexiones. Su inteligencia, sus habilidades de análisis y juicio eran excelentes y, combinadas con sus capacidades de piratería, realmente fue una gran incorporación a la pandilla. Pero también alguien de quien Javier tenía que tener cuidado, porque ya sabía demasiado. Confianza. Una pandilla se basa en la confianza y él te dio la bienvenida a su casa y te mostró a su único ser querido y, sin embargo, no puedes confiar en él. Hasta ahora no estás demostrando ser un gran líder comentó el sistema. Confianza. Es más fácil decirlo que hacerlo, y con sólo unos pocos miembros, ya me siento vulnerable. Uno conoce a mi madre, el otro mi primer delito y, por último, el otro es mi fuente de ingresos. Me siento patético, pensó para sí mismo. Pero si fuera posible convertirse en el gran gánster solo, entonces no habría necesidad de formar una pandilla ni confiar en nadie. No te estoy diciendo que confíes en todos ni que confíes completamente en nadie, sino que tengas algo de fe en aquellos que decidieron seguirte. De lo contrario, ¿cómo esperas que no rompan tu confianza, si ni siquiera puedes confiar en ellos en primer lugar? Javier sabía que el sistema estaba bien y poniéndose en el lugar de Zack, después de investigar un incidente y descubrir la implicación de su jefe en el mismo, no sólo eliminó cualquier rastro, sino que también vino y se lo informó. Si realmente no fuera digno de confianza, ni siquiera lo habría mencionado y, aún así, se había vuelto loco e incluso lo había asustado. Zack, no volverá a suceder. ¿Qué no lo hará? Preguntó, confundido por la repentina declaración de Javier. Javier se había quedado en silencio y parecía estar sumido en sus pensamientos, y de repente soltó que no volvería a suceder, por lo que obviamente Zack estaría desconcertado. ¿Y qué se suponía que significaba eso? Bueno, quiero decir que nunca volveré a dudar de tus intenciones. Somos una pandilla construida alrededor de la confianza, y yo acabo de perder el control, pero tú puedes confiar en mí y viceversa. Zack sonrió y le aseguró que no estaba molesto y que su reacción era comprensible, cuando Connor comenzó a burlarse de Javier por ser cursi. Gran idiota. Parece que todavía necesito darte una lección en el entrenamiento de mañana, amenazó Javier, mientras lo fulminaba con la mirada. Punto punto punto. Connor claramente se puso nervioso, cuando Zack y Javier se echaron a reír al ver lo rápido que sus expresiones faciales habían cambiado. Riéndose, Connor se unió a ellos dos mientras hablaban entre ellos hasta que llegaron a la casa de Zack. Asegúrate de ir a la escuela mañana y luego ven al dojo, instruyó Javier, mientras se despedían de Zack. Lo haré, les aseguró mientras entraba con una amplia sonrisa, sintiendo una sensación de camaradería por primera vez. Con eso, el primer día de Javier después de formar una pandilla había terminado, o eso pensó. Pero primero tenía que regresar a casa y, al llegar allí con Connor, Javier tenía curiosidad por ver cómo le iba a su madre con esos tres pequeños demonios. Al regresar a casa, me preocupaba que algo le hubiera pasado a mi madre después de dejarla por tanto tiempo, especialmente con esas tres chicas malvadas. ¿Cómo podría no estarlo? Especialmente porque ya no tomaba sus medicamentos, lo que la hacía estar bastante inestable a veces. Sin embargo, cuando Connor me aseguró una y otra vez que se portarían bien, me calmé y me sorprendió lo que vi al entrar. Las tres niñas estaban sentadas acurrucadas alrededor de mi madre y todas se habían trenzado el cabello junto con el cabello castaño rizado de mi madre y estaban leyendo un cuento juntas. Era un espectáculo saludable y Connor esperaba que disfrutaran de la compañía de una mujer mayor que pudiera llenar el vacío de su madre, pero no hasta ese punto. Parece que tenías razón, le dije a Connor mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Al ver la sonrisa en su rostro, quedó claro que se preocupaba mucho por sus hermanas y me alegré de que mi madre también disfrutara de la compañía de las tres niñas mientras las repasaba con Connor. Ustedes dos regresaron bastante tarde. ¿Qué hicieron? Preguntó mi madre cuando nos unimos a ellos. Era muy estrecho, especialmente porque Connor era tan grande, y antes de que pudiéramos responder, las tres niñas se levantaron de un salto. ¡Ew! Ustedes dos apestan. Gritaron mientras se escondían detrás de mi madre y se pellizcaban la nariz. No podía negar que estaba sudando, pero no estaba tan mal, ¿verdad? Levantándome la camisa para olerla, luché por no hacer una mueca cuando mi madre y Connor comenzaron a reír. Fue muy agradable tener compañía por una vez, y mi madre aparentemente estaba disfrutando más cuando trajo algunas bebidas y trató a Connor y sus hermanas como a sus propios hijos. Mientras que Connor era sorprendentemente muy respetuoso y bien hablado, regañando continuamente a sus tres hermanas pequeñas por hablar mal y saltar por todos lados. Simplemente miré con una sonrisa, disfrutando el momento, pero estaba sumido en mis pensamientos y, a diferencia de lo que mostré, tenía mis preocupaciones. Principalmente dinero y la banda del lobo. Necesitaba obtener dinero rápidamente y no podía depender del dojo para mis ingresos y para financiar una pandilla grande, mientras que también necesitaba asegurarme de que Karim estuviera actuando como habíamos discutido. Desarraigar a la banda de los lobos era el método más factible para aplastarlos lentamente, pero esa no era mi única intención. Sacudiendo los cimientos de la gran organización criminal que controlaba Brooklyn, quise luego apoderarme de ella bajo el nombre de Woodlaugan. Pero actualmente, mis ambiciones superaban mis capacidades y rápidamente estaría asumiendo más de lo que podía manejar, así que antes de eso necesitaba asegurarme de estar listo. Y justo en la cola, recibí una llamada de un actor clave en todas mis ambiciones y planes. Karim. Necesito atender esta llamada. Regresaré en un minuto, dije mientras me levantaba para salir de la habitación. ¿Es tu novia? Bromeó mi madre. ¿Él tiene una novia? Los trillizos preguntaron todos al unísono. Me di cuenta de que Connor estaba pensando que era la chica Ángela que Zach había mencionado, pero no me molesté en aclararlo y, al ver mi expresión severa, no mencionó su nombre ni lo cuestionó. Dejándolos tratando de reconstruir cómo sería mi novia imaginaria, fui a la cocina y respondí la llamada de Karim. ¿Qué pasa, Karim? Pregunté al responder. Por favor visita la reunión mensual con el ejecutivo de Wolfgang. Se trasladó a hoy y se llevará a cabo en el mismo patio de juegos en el que peleé con ese gran amigo tuyo, informó. HMMM, interesante. Entonces, ¿qué planeas decirle a este ejecutivo? Cuestioné. No te habría informado si estuviera planeando traicionarte. Haré un movimiento y pediré más producto para distribuir, respondió. ¿Y por qué harías eso? Tengo sentimientos encontrados sobre todo el asunto de las drogas y también era algo en lo que la policía de Nueva York se estaba concentrando mucho, por lo que también era peligroso, razón por la cual la decisión de Karim fue preocupante. Me dijiste que era importante para mí abrirme camino en la banda de los lobos, y qué mejor manera de hacerlo que ser un activo mayor para ellos y mostrar mi valía. También he conseguido que mis subordinados comiencen a contactarme. Otras bandas subsidiarias, y si puedes reunir el poder para derrotar a los que están en la cima de la banda, puedes dejarme la base a mí, afirmó Karim. Era claramente inteligente y ambicioso, aunque ya había comenzado a hacer su movimiento, así que no podía culparlo y, tal como me dijo el sistema, un poco de confianza fue de gran ayuda. Sin embargo, por supuesto, siempre necesitaba estar preparado para lo peor y sería casi imposible evitar el conflicto, la violencia e incluso la muerte. Ya sea que estuviera preparado para eso o no, era una necesidad para la que tenía que prepararme y tenía mis responsabilidades. Llegó con la vida a la que me inscribí y no tenía sentido insistir en ello tan pronto. Hola, ¿sigues ahí? Aclarándome la garganta, respondí. Sí, lo siento, me distraí. Buen trabajo Karim, ¿y a qué hora se llevará a cabo este intercambio? A las diez de la noche. Pero no hagas nada estúpido y descubras mi tapalera o te dejes matar. Siempre están armados con armas de fuego y no son un grupo heterogéneo como tú y tus amigos. Corrección. Como nosotros y nuestros amigos. Eres uno de nosotros, Karim, y no te preocupes, no apareceré. ¿Pero crees que podrías mantener una llamada para que pueda escuchar todo? ¿O te preguntan? ¿Quieres entregar tu teléfono antes de la reunión? Normalmente no lo hacen, así que no veo por qué no. Te llamaré justo antes de que estemos a punto de encontrarnos, y si no contestas, no podré llamarte por segunda vez. Además, me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es? Pregunté, intrigado por lo que posiblemente quería. Un, me da vergüenza preguntar esto, pero necesito algo de dinero para las bombas de asma de mi hermano y en general. No puedo preguntarle a mis padres, como ya sabes, así que no sabía a quién más. ¿A quién recurrir? ¿La banda del lobo no te paga? Punto 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 hizo una pausa y no supo qué responder. Bien, justo cuando estaba a punto de explicar que estaba lejos de ser suficiente, lo interrumpí. Solo estoy bromeando. Eres parte de tu pandilla. Por supuesto, te ayudaré si puedo. ¿Pero puedes? ¿Esperar una o dos semanas? A mí también me estoy quedando sin dinero. Me di cuenta de que no esperaba esa respuesta y luché por decirla, pero aún así logré decir. Gracias. No hay problema Karim, solo cuida de tu hermano y tus amigos. Y también asegúrate de ir a la escuela. No es necesario que me digas eso. No eres mi papá. Solo ten cuidado. No soy tu padre, pero ahora soy tu jefe, así que eres mi responsabilidad. Sé que no puedo ayudarte mucho en este momento, pero me aseguraré de que no te arrepientas. Tu decisión de seguirme. Sí, sí. Solo asegúrate de contestar tu teléfono cuando te llame. De acuerdo, ten cuidado. Al finalizar la llamada, estaba ansioso y ansioso por ver cómo sería su intercambio con Wolfgang, pero una cosa era segura. Necesitaba ponerme a trabajar lo antes posible. ¿Quién fue? Preguntó Connor mientras salía a la cocina para unirse a mí, viendo que tenía una expresión seria. Karim. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Connor, a quien todavía no le agradaba después del altercado. No mucho. Solo me estaba diciendo que te extrañaba. Vamos, hombre. En serio. ¿Hay algo que deba saber? Sí, se reunirá con un ejecutivo de Wolfgang y me lo estaba avisando con anticipación, le revelé. ¿Ya? Daeneid Paon dices eso como si fuera un asunto menor. Es un trato pequeño. Por ahora, solo necesitamos construir y prepararnos, y cuando llegue el momento, confiaré en ti, Connor, le dije mientras le daba unas palmaritas en la espalda. Asintiendo con la cabeza, no parecía asustado ni desconcertado, mientras apretaba los puños. Aún no es el momento. Por ahora, ve a casa, limpia, descansa y prepárate para trabajar mañana. Cuando termines de trabajar mañana, deja a tus hermanas con mi madre y ven al Dojo. Sí, tienes razón. Entonces me iré. En realidad, esperen un poco. Déjenme limpiarme y luego los dejaré. ¿Estás bromeando? ¿Crees que ni siquiera puedo llevar a mis hermanas a casa sanas y salvas? No es eso, Connor. Iba a salir de todos modos, así que bien podría ir al mismo tiempo que tú. No me digas que eres, no. No te preocupes. No planeo presentarme en su reunión, pero tengo curiosidad por saber cómo es el ejecutivo de una pandilla tan poderosa, y estaré observando desde una distancia segura, dije. Contestada. Estaba claramente en contra, pero sabiendo lo testaruda que era, no se molestó en intentar hacerme cambiar de opinión. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes. Me aseguraré de que no me vean, le aseguré antes de dirigirme al baño. Al ducharme y ponerme otro chándal, la mayor parte de mi ropa la componía en pantalones de jogging y sudareras, ya que era cómoda y adecuada para entrenar. Si bien también tenían convenientemente una capucha... Nos iremos entonces, madre, dije mientras iba a irme junto con Connor y sus hermanas. ¿Nosotros? ¿A dónde vas en este momento? Solo para dar un paseo. Los dejaré y luego volveré. Solo ten cuidado. Sabes que puede ponerse difícil por la noche. Sí, no te preocupes por mí, madre. Connor me protegerá, le aseguré con una sonrisa antes de partir con Connor. ¿Protegerte? Tú eres el monstruo, me di cuenta de que estaba pensando Connor. Por favor visita. Y, tan pronto como salí de casa, mi cara se puso seria. A Connor le resultaba difícil creer que el joven que era jovial, dócil y gentil con su madre y el hombre intimidante que tenía ante él en ese momento fueran la misma persona. Pero simplemente no podía compartir mis problemas con mi madre. ¿Qué pasa? Me preguntó uno de los trillizos. Poniendo una sonrisa, oh, nada. Solo estaba pensando en algo. Si tú lo dices. Al regresar a la casa de Connor, las tres niñas estaban sorprendentemente calladas y parecían cansadas, y también asustadas porque era bastante tarde, pero no había nada que temer. Connor confiaba en sus capacidades después de soltarse por primera vez, y con Javier a su lado, ¿quién podría representar una amenaza para ellos? Y no era como si los asaltantes fueran a suceder a diario, especialmente porque últimamente había mucha policía deambulando por el incidente con Black Hangang. Los veré mañana, dijo Javier, despidiéndose de ellos después de que llegaron a su edificio de apartamentos. Advirtiéndole que tuviera cuidado por última vez, Connor acostó a sus hermanas en la cama antes de limpiarse y también se quedó dormido rápidamente, fatigado después del arduo entrenamiento y el laborioso trabajo que había completado en la mañana. Mientras tanto, Javier comenzó a dirigirse al barrio donde vivían Zach y Karim. Llegó allí poco antes de que comenzara la reunión entre Karim y el ejecutivo de Wolfgang y comenzó a buscar un buen lugar desde donde observar su intercambio. Como no quería estar demasiado cerca, pero también quería tener una buena vista de todo, decidió mirar desde un edificio de apartamentos que vigilaba el patio de recreo en el que Karim y sus amigos habían peleado con Connor. Subiendo las escaleras hasta el techo del edificio de apartamentos, después de que lo dejaran entrar al edificio alegando que tenía una entrega para alguien en el edificio, su teléfono comenzó a sonar. Por fin ha llegado el momento, se dijo mientras respondía y corría hacia la cima. Karim no habló y, guardándose el móvil en el bolsillo trasero, puso la llamada en altavoz para que Javier pudiera oír todo con relativa claridad y respiró hondo. Era difícil no estar nervioso, especialmente porque se estaba reuniendo solo con un peligroso gánster armado y con un grupo de sus subordinados, pero tenía que mantener la calma. Si mostraba algún signo de estar más nervioso de lo habitual, podría hacer que sospecharan de ellos, y eso era lo último que quería. Al llegar a lo alto del edificio, Javier llevaba una capucha y, asomándose por el borde, vio a Karim paseando de un lado a otro fuera del patio de recreo mientras esperaba la llegada de sus superiores. Y unos minutos más tarde, varios ufos oscurecidos se detuvieron cerca de él y saliendo del auto había muchos hombres fuertemente armados que primero miraron alrededor del área y se aseguraron de que no hubiera moros en la costa. También estaban vestidos completamente de negro y estaban bien entrenados como militares, asegurándose sistemáticamente de que no hubiera nadie lo suficientemente cerca como para representar una amenaza para su jefe. Luego, después de hacerlo, un hombre que llevaba una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro salió del auto e incluso desde donde Javier estaba mirando, sintió peligro por su parte. Esto es intenso, Javier no pudo evitar comentar, mientras permanecía alerta y observaba cómo se desarrollaba todo. Están en un nivel completamente diferente. Todos armados con armamento pesado, bien entrenados y experimentados, sería difícil para mí enfrentarme a uno de ellos, y mucho menos a toda su pandilla. Y ni siquiera tengo ningún armamento serio. Como ellos, pero no esperaría menos de la pandilla que controla todo Brooklyn y está por encima de la ley. Imaginándose a sí mismo algún día liderando una pandilla a tal nivel, Javier se concentró en escuchar hablar al hombre enmascarado que parecía ser el ejecutivo de Wolfgang. El audio no era muy bueno, y como había bastante distancia entre Karim y el gran hombre enmascarado, Javier no podía escuchar todo lo que decía con claridad. Pero entendió lo esencial y la voz ronca del hombre era bastante intimidante. Lo lograste a pesar del corto aviso, dijo claramente el hombre. Ese sí, por supuesto que lo hice. Karim estaba claramente nervioso, pero apretando los puños, se acercó al hombre y tan pronto como lo hizo, todos los demás hombres apuntaron sus rifles a su cabeza casi instantáneamente. Retírate. Es solo un niño. Inmediatamente retiraron sus armas y el hombre enmascarado que les ordenó hacerlo sintió curiosidad por los cambios en Karim. ¿Por qué estás solo? Y pareces menos nervioso de lo normal. Pensé que debería reunirme contigo a solas esta vez, ya que mis amigos no tienen motivos para estar aquí y me gustaría pedirte algo. ¿Pedirme algo? Ja 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 ja. ¿Con quién carajo crees que estás hablando? Bramó, mientras golpeaba el estómago de Karim con increíble velocidad y potencia, lanzándolo volando hacia atrás. Javier se enojó instantáneamente, pero estaba demasiado lejos para actuar y no podría ni siquiera aunque quisiera. Antes de que siquiera se acercara, lo derribarían y, cuando llegara allí, era probable que la reunión ya hubiera terminado, por lo que todo lo que podía hacer era simplemente mirar y mantener la compostura. Pero una cosa era segura, ese hombre enmascarado no era un ejecutivo sin razón, y esa patada sin esfuerzo de su parte fue increíble, al punto que Javier estaba casi seguro de que no tenía ninguna posibilidad contra él. ¿Es siquiera humano? Levantándose con el brazo alrededor del abdomen que le dolía, Karim luchaba contra las ganas de vomitar y emitir un sonido a causa del dolor. Soy un subordinado suyo y me gustaría hacer una solicitud, repitió Karim. Karim ya le había dicho a Javier lo que pensaba pedir, pero hasta el momento no parecía ir bien. Sin embargo, Karim no dio señales de darse por vencido. Realmente no aprendes. Ahora estás perdiendo el tiempo, cabrón. Entonces, ¿dónde está mi dinero? Caminando hacia Karim, lo golpeó despiadadamente justo en el centro de la cara, haciéndolo tropezar hacia atrás y finalmente caer de espaldas. La sangre le brotaba de la nariz y veía estrellas, apenas consciente tras el golpe que recibió en la cara, pero aún así aguantó. Tengo tu dinero, pero primero escucha mi petición. Karim se levantó después de esos dos poderosos golpes, y su lamentable intento de actuar divirtió enormemente al ejecutivo de Wolfgang que estalló en carcajadas. Continúa entonces. Diviérteme. ¿Cuál es tu petición? Me gustaría que nos dieran más productos para distribuir y también nos dieran una mayor parte del dinero que obtenemos de los medicamentos. Javier conocía la primera parte, pero nunca esperó que Karim solicitara la segunda parte. ¿Por qué aceptaría una petición de la que no se benefició en lo más mínimo? Ja 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 ja. Realmente eres un niño desvergonzado. ¿Deberíamos matarlo, jefe? Preguntó uno de los hombres armados y enmascarados que lo atendieron. No es necesario. Sería un desperdicio de bala. Pero por su valiente demostración, aceptaré su solicitud, decidió el ejecutivo de Wolfgang, sorprendiendo a Karim y los demás. Karim simplemente había querido demostrar que era capaz y que, al vender más productos, sería más valioso para él, pero que el despiadado ejecutivo aceptara darle una parte mayor fue muy inesperado. Acercándose a Karim, que apenas se mantenía erguido, el ejecutivo de Wolfgang le susurró. Si alguna vez piensas en hacer un truco como este por segunda vez, te mataré a ti y a todos tus amiguitos. Y tras hacerlo, le agarró la nuca y se la estrelló en la rodilla, rompiéndole la nariz a Karim y haciéndole perder el conocimiento instantáneamente. Dejándolo tirado allí con sangre saliendo de su rostro, el ejecutivo de Wolfgang le ordenó a uno de sus subordinados que registrara su cuerpo. Tan pronto como Javier lo escuchó decir eso, su corazón dio un vuelco y rápidamente cortó la llamada antes de que uno de los hombres llegara al cuerpo de Karim. En el bolsillo de su chaqueta encontraron un sobre con el dinero que había recaudado con la venta de los bienes que le habían proporcionado, y también sacaron su teléfono y su billetera. Su teléfono está abierto, tal vez deberíamos, déjalo y déjale unos cientos en la billetera para que le arreglen la nariz, ordenó el ejecutivo de Wolfgang, que volvió a subirse a la parte subordinados que le diera a Karim el doble de drogas que normalmente le daban, el ejecutivo de Wolfgang dudaba que fuera capaz de venderlo todo. Pero probaría si solo hablaba y merecía la oportunidad después de su valiente exhibición, aunque no era como si el ejecutivo de Wolfgang tuviera algo que perder. En el peor de los casos, solo Karim y sus amigos sufrirían y él perdería una parte del producto, algo insignificante en el gran panorama de las cosas. Los varios coches se marcharon, dejando a Karim tirado inconsciente con la cartera llena de dinero y una bolsa de drogas a su lado. Y antes incluso de esperar a verlos partir, Javier ya había comenzado a hacer su movimiento. Corriendo escaleras abajo hacia Karim, luchó por levantarlo sobre su espalda después del entrenamiento que había completado, pero no podía dejarlo allí. Inmediatamente, comenzó a llevarlo a la casa de Zack, que estaba más cerca de donde él estaba que el Dojo. No sabía a dónde más llevarlo y también llevaba la bolsa de lona con mercancías, mientras corría hacia la casa de Zack lo más rápido que podía, preocupado de que lo vieran o lo detuvieran. No solo llevaba a un joven inconsciente y con la cara destrozada, sino que también llevaba consigo una bolsa de lona llena de sustancias ilegales que podrían costarle una larga condena en prisión. Al colocar al inconsciente Karim en el porche delantero de Zack, Javier se quedó sin aliento cuando llamó a Zack. «¿Oye, qué pasa, jefe?» Preguntó Zack. Estaba a punto de irse a la cama y después del día lleno de acontecimientos estaba cansado, pero nunca esperó tener que albergar a su anterior matón por la noche. «Incluso trajiste sus drogas a este lugar. ¿Estás tratando de que me arresten?» Exclamó Zack al abrir la puerta y ver a Javier llevar a Karim y una bolsa de lona adentro. «Cálmate, Zack, solo por una noche. Por favor». Zack suspiró y no era como si pudiera hacerle retroceder. «Solo cállate. Mi abuela está duermiendo», dijo mientras dejaba entrar a Javier. Llevando a Karim a la habitación de Zack y colocándolo en el suelo que Zack había limpiado para él, Javier apenas había logrado cargarlo, especialmente después de todo el entrenamiento que había realizado. «Entonces, Zack, ¿cómo supiste lo de las drogas? ¿Cómo no iba a saberlo? Él y sus amigos son los enchufes de nuestra escuela y del barrio, y tienen una manera sistemática de tratar. Normalmente se separan y no lo puedo negar, están bastante organizados. Pero no se reúnen hoy, y generalmente es al final de cada mes. Lo que significa que esta vez se reunieron antes. HMMM. Eso es bastante extraño. Al ver que Zack tenía bastante conocimiento, Javier decidió hacerle algunas de las preguntas que tenía en mente. «Zack, ¿qué puedes decirme sobre un ejecutivo de Wolfgang que tiene una cicatriz en la cara? ¿Y que es incluso un ejecutivo de la pandilla?» Pregunto. «¿No puedes estar hablando del demonio tuerto? Si es él, entonces es un hombre peligroso». Hizo una pausa y solo por cómo reaccionó. Estaba claro que el hombre con el que Karim se había reunido no era un hombre corriente. «Básicamente, un ejecutivo de una pandilla es la persona superada solo por el jefe de la pandilla. Por lo general, tienen su propia unidad, territorio y reputación, y un jefe de pandilla generalmente tendría varios ejecutivos que supervisan su territorio por ellos. En este caso, el ejecutivo del que estás hablando es muy despiadado y reconocido, y también se dice que es la mano derecha del jefe de Wolfgang. «¿Y quién es el jefe de la banda del lobo?» Preguntó Javier, sorprendido por lo mucho que sabía Zack. «Nadie lo sabe aparte de los ejecutivos. Es un hombre que permanece en las sombras y algunos dicen que el demonio tuerto es en realidad el jefe de la pandilla, ya que es la figura más influyente bajo el supuesto jefe. Cuéntame más sobre su demonio tuerto». «Sí, claro. Su historia es bastante conocida por aquellos que están en el inframundo criminal. Comenzó en clubes de lucha clandestinos ilegales, haciéndose un nombre allí, y debido a su extrema habilidad en el combate, supuestamente fue reclutado por el jefe de la banda de lobos. La banda de los lobos ya era una banda establecida, pero tenía un gran rival con el que peleaban por el control de Brooklyn. La banda de las serpientes. Pero ahora, nadie sabe de la banda de las serpientes, y hay una razón para ello. Se desató una guerra de pandillas entre ellos, y acumulando méritos durante ese conflicto, el demonio tuerto ascendió en las filas, pero no tenía ese nombre en ese entonces. Y la historia detrás de ese nombre es bastante exagerada. Después de perder el ojo en una gran escaramuza contra la banda serpiente, donde fue golpeado con un machete, se volvió loco y supuestamente derribó solo al ejecutivo responsable y a todos sus hombres. Y además, supuestamente lo hizo en una sola noche y terminó matando a un gran número de ellos sin piedad, y los que sobrevivieron quedaron con heridas graves y lo recordaron como un demonio. Desde entonces, ha sido considerado como el sabueso de Wolfgang. El que se encargaría de todo el trabajo sucio de la pandilla, incluidas todas las drogas y los asesinatos. El que nadie quería ofender de ninguna manera. Javier no sabía hasta qué punto creía eso, pero viendo cómo había aplastado a Karim sin mucho esfuerzo, ciertamente no era un matón promedio. Al ver que Javier estaba sumido en sus pensamientos, Zach aclaró. Si estás pensando en asociarte con los restos de la banda serpiente para aplastar a la banda lobo, eso es simplemente imposible. Por favor visita. ¿Por qué? Simplemente no quedan restos. Y de los pocos cientos de asesinatos que sabemos que tuvieron lugar, es probable que Wolfgang sea responsable de la mayoría de ellos. Supuestamente. Solo es posible que la policía de Nueva York ponga sus manos en lo más bajo de la pandilla, e incluso cuando lo hacen, después de unos años en prisión, salen a seguir haciendo lo mismo. E incluso en prisión, el Wolfgang tiene una gran influencia y poder. Bueno, supongo que el dinero puede comprar casi cualquier cosa. Zach claramente sabía mucho, y Javier se alegró de haberlo reclutado cuando se levantó para irse. ¿Ya vas? Sí, de todos modos parece que te estás preparando para dormir. Zach parecía querer hablar más tiempo, pero Javier quería irse y quería ir a algún lugar antes de regresar a casa. Zach, ¿conoces algún club de lucha ilegal, como aquel en el que el demonio cuarto se hizo un nombre? Un, en realidad no. No lo he investigado. Por lo general, tienen lugar en diferentes lugares cada noche, pero estoy seguro de que Achara sabe de algunos. ¿Achara? Sí. La única razón por la que fui a su ojo fue porque la reconocí de algunas peleas en un club de lucha que vi en línea, grabadas por un tipo en su teléfono. Y ella en realidad era bastante famosa, pero se detuvo después de algunas peleas. ¿Achara? Sí, Achara. ¿Cómo la llamaron otra vez? La imparable algo. Lo olvidé, pero ella debería saber de algo. ¿Y por qué no mencionaste nada de esto antes? Bueno, no preguntaste. Javier no pudo discutir eso y suspiró. Eres realmente increíble, Zach. Aprecio la información y que hayas dejado que Karim se quede aquí a pasar la noche. Parecía que le gustaba que lo elogiaran y se sintió un poco avergonzado. Ja ja, no fue nada, jefe. Y me aseguraré de que este punk llegue a la escuela. Bien, te veré mañana. Con eso, Javier se disculpó y salió de la casa de Zach, y estaba luchando por ocultar su emoción. Supongo que voy a ir a un club de lucha ilegal. Oye, Achara. ¿Quieres salir un rato? Preguntó Javier por teléfono. Por la voz de Achara y su dificultad para hablar, se dio cuenta de que la había despertado de su sueño, mientras ella respondía. Salir. ¿A dónde es posible que quieras ir a esta hora? Solo un club de lucha, uno en el que has estado. El imparable, ¿cómo sabes eso? Ella interrumpió. Fue tan pequeño. Tal vez, pero de cualquier manera, tendrás que llevarme a uno ahora. Necesito el dinero, y será bueno para mí entrenar un poco más. Estás loco. Cualquier humano normal, después de todo el entrenamiento que completaste, estaría fatigado durante unos días y, sin embargo, quieres pelear esta noche. Y además, es peligroso. Bueno, ya es demasiado tarde. He tomado una decisión y estoy fuera del dojo. Uf. Loco idiota. Dame un momento y saldré, dijo, sabiendo que Javier no se iría hasta que consiguiera lo que quería. Gracias y date prisa. Mientras esperaba fuera del dojo durante unos minutos, Javier se llenó de alegría cuando recibió una notificación del sistema. Misión encomendada. Pelea y gana tres combates ilegales en clubes de lucha en una noche. La recompensa por completarlo con éxito es el talento de artes marciales. No hay consecuencias por no completar la misión. Al escuchar eso resonar en su mente, Javier no pudo evitar sonreír para sí mismo. El gran gánster debe hacerse un hombre de una forma u otra, y qué mejor manera que en un club de lucha ilegal. Aquí podrás ganar dinero, perfeccionar tus habilidades y hacerte famoso por tu destreza en el combate. Y el talento de artes marciales que el sistema emitirá como recompensa no es temporal como la recuperación rápida. ¿Y de qué es capaz exactamente? Preguntó, planeando apuntar a completar la misión incluso sin la recompensa. Si piensas en tu viaje para convertirte en el mejor gánster como un videojuego, la recuperación rápida sería un impulso de recuperación temporal y el talento de artes marciales sería una habilidad pasiva. Es decir, que a corto plazo es posible que no notes sus efectos, pero con el tiempo de tus habilidades de combate y tu físico mejorarán enormemente a un ritmo mucho más rápido de lo que lo habrían hecho sin él. ¿Más rápido de lo que ya son? ¿Seguirías siendo humano? ¿Pa? De ahí, ah, no seas tan arrogante. Hay muchos que pueden aplastarte con facilidad, incluido el llamado demonio tuerto, y tu talento está ligeramente por encima del promedio. Si miras a alguien como Connor, si entrenara la mitad que tú, ¿crees que podrías ganarle? Al guardar silencio, el sistema tenía razón y no debería limitarse a nada. Supongo que el cielo es el límite. Y siempre habrá alguien más fuerte que yo, pero tendré que encontrar una manera de derrotarlo, murmuró para sí mismo después de su intercambio con el sistema, y convenientemente a Chara. Salió del dojo momentos después. Al cerrar el dojo, ella también estaba vestida con ropa similar a la de él, con la capucha puesta y una máscara. No quiero que me vuelvan a ver en ningún club de lucha. Una vez que conseguí suficiente dinero para empezar mi propio dojo, lo dejé y había una razón para ello, dijo al ver que Javier se sorprendía por lo que vestía. Son peligrosos y arruinan la vida de las personas. Incluso si ganas, ¿quién puede decir que estarás a salvo una vez que dejes el club de lucha? El dinero es bueno y la fama es divertida, pero el riesgo es demasiado grande. No hay reglas como en una pelea oficial, y hasta que el oponente ya no se mueva, debes seguir peleando, de lo contrario, te estarías poniendo en peligro. En peligro. Es una experiencia horrible, y te sientes como un animal enjaulado mientras la gente mira y vitorea mientras hace sus apuestas. Peleé en un momento difícil de mi vida. Mi inglés no era muy bueno y fui fácilmente manipulado para hacerlo, pero preferiría no volver a hacerlo. Era un monstruo en ese entonces. Estaba desesperado y con el dinero que gané allí, pude ayudar a mi familia en casa y construir el dojo, que es algo que me apasiona mucho, así que me sentí impulsado a hacer ese tipo de cosas. Pero no tengo motivos para hacerlo. Recurrir a regresar a un club de lucha nuevamente. Quiero enseñar artes marciales a otros y construir mi reputación como artista marcial, así que estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para ganar dinero. Sin embargo, mirando hacia atrás, ¿realmente valió la pena? Estaba claro que ella había pasado por una buena cantidad de experiencias táctiles y Javier definitivamente podía entender de dónde venía, pero estaba dispuesto a correr el riesgo y soportar lo que fuera necesario. Es tu elección pelear o no, pero ciertamente pelearé en clubes de pelea ilegales. Al menos por ahora. Necesito el dinero, y parece que mucha gente peligrosa se congrega allí. Entonces, ¿qué mejor lugar para hacer conexiones? Si crees que esto de las pandillas es demasiado para ti, entonces aún puedes regresar, a Chara, ofreció Javier. Zack fue de gran ayuda y podía ser parte de la pandilla manteniendo una distancia segura, por lo que no tenía muchos motivos para preocuparse. Karim no tenía nada que perder y era muy ambicioso, por lo que ciertamente no tenía dudas sobre su decisión de unirse a Javier. Connor quería mejorar su vida y la de sus hermanas y vivir una vida plena que, aunque conllevaba riesgos, era una que prefería a la que estaba dejando. Lo que dejó a Chara, que parecía tener cosas en su pasado que la estaban frenando. No, quiero ser parte alta pandilla. Y no te decepcionaré. Pero debes saber que algún día probablemente tendrás que quitarle la vida a alguien. ¿Estás listo para eso? Su pregunta dejó perplejo a Javier, quien obviamente lo había considerado, pero no estaba seguro. Sin embargo, ahora que le preguntaban directamente, no dudó en responder y estaba seguro de su respuesta. Si, puedo matar en una situación de matar o morir, respondió Javier con confianza. La mayoría de la gente también lo haría. Quiero decir, ¿puedes matar por tu pandilla? ¿Cómo crees que podrás acabar con otras pandillas, especialmente una tan grande, poderosa y despiadada como Wolfgang? La muerte será inevitable. Ella tenía razón, pero ¿podría realmente matar para su propio beneficio? Me apunté a esta vida y a todo lo que conlleva. Si llega el momento, puedo hacerlo, afirmó, aunque no con tanta confianza como la primera vez. No entiendes lo que es matar. No estás matando solo a un hombre, sino al hijo, padre, hermano, tío, etc. de alguien. Es una gran carga, dijo Achara, aparentemente hablando por experiencia. Achara, si accidentalmente mataste a alguien en un club de lucha, debes seguir adelante. Dejar que eso te coma por dentro y debilite tu determinación simplemente hará que te maten, le dijo Javier directamente. Por todo lo que había dicho, era claramente lo que había estado eludiendo, y al escuchar sus palabras, le resultó difícil no romper a llorar. La dura achara que podía rivalizar con Javier en combate ahora estaba llorando, cuando Javier puso su rostro contra su pecho y la abrazó. No es tu culpa. Tu oponente se apuntó y de la misma manera que tú tomaste el riesgo, ellos también. Si no fueron ellos, podrías haber sido tú. Piénsalo de esa manera. Y si realmente te arrepientes tanto, entonces vive tu vida al máximo, por el que murió en tus manos. Si le quitaste la vida y desperdiciaste la tuya, ¿cuál era el punto de contraatacar durante la pelea? Debiste simplemente dejar que se lo llevarán. Su vida. Sus palabras fueron difíciles de tragar pero eran la verdad. Con las armas, quitarle la vida a otra persona es tan simple como apretar un gatillo, pero puede ser muy agotador mentalmente y causar un trauma severo, más aún si es algo cercano y personal. Pero Javier confiaba en que, si llegaba el momento, podría manejarlo y necesitaba que todos los que se unieran a él también pudieran hacerlo. No. Solo agradece lo que tienes y sigue adelante. ¿De acuerdo? Sollozando, se secó las lágrimas e hizo todo lo posible por recuperar la compostura. Será mejor que no le cuentes esto a los demás, dijo con severidad. ¿Ya? Daeneid Paome ya no había visto a su familia en años y esta era la primera vez que se sinceraba con alguien sobre lo que había sucedido esa noche, y nunca pensó que lo haría. Especialmente no para un joven que había conocido el mismo día, pero el destino actúa de manera misteriosa. Ja ja ja, no te preocupes. Esto es entre nosotros. Pero cuando llega el momento y hay un arma en mi cabeza, ¿puedo confiar en que apretarás el gatillo y me salvarás? Pregunto. Sorprendentemente ella respondió con convicción. Sí, puedes confiar en mí. Aunque es algo de lo que me arrepiento y no deseo tener que volver a hacerlo, mataré si no tengo otra opción y seguiré con mi vida. Esa es la vida que llevamos, supongo. Fue una píldora difícil de tragar, pero Javier se alegró de haber tenido esa conversación con ella, ya que era algo con lo que eventualmente tendría que aceptar. Entonces Achara, abre el camino. Llévame al club de lucha más cercano en el que pueda hacerme un nombre y ganar un buen dinero, le dijo Javier con una sonrisa después de que ella se calmó. ¿Siempre eres así? Ocultando tus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa y una risa. Sonriendo, respondió. Tengo mis propias cargas, pero son solo para mí. Lo único que necesitan ver aquellos a quienes quiero es mi sonrisa. Así que terminemos con esto de una vez. Tomando un momento para pensar, Achara se dio cuenta de que sabía poco o nada sobre él, y que era un misterio como alguien tan joven como él llegó a ser como era. Y ciertamente tenía muchos secretos, ya que volverse tan hábil en el combate no es fácil. Sin embargo, ella terminó decidiendo seguirlo en las buenas y en las malas después de luchar contra él y sentir un fuego de él que la ayudó a reavivar el suyo. Si bien también tenía ese carisma que atraía a la gente hacia él y les hacía creer que sus ambiciones se harían realidad. Pero por lo imprudente y valiente que era, acompañarlo inevitablemente lo llevará a uno hacia el peligro. Javier, debo advertirte que el club de lucha clandestino más grande de la ciudad pertenece y está dirigido nada menos que por Wolfgang. Entonces, ¿todavía quieres ir allí? Preguntó después de salir de su profundo pensamiento. Sí, no es como si supieran de nosotros y de todos modos estaremos enmascarados. Y no tiene sentido preocuparse por cosas fuera de nuestro control. Hoy podrás disfrutar de un gran espectáculo, así que relájate por una vez. Por favor visita. Suspirando, supo que no podía cambiar de opinión cuando comenzó a guiarme hacia allí. Además, probablemente terminaré chocando contigo después de mis peleas. Estoy seguro de que no te importa, le dijo descaradamente. ¿Peleas? No me digas que estás planeando, ya veremos, respondió mientras sacaba su teléfono y llamaba a su madre. ¿Dónde estás, Javier? Se hace tarde, preguntó preocupada ya que hacía bastante tiempo que no me había ido. ¿Con quién hablas? Hachara fue a preguntar, antes de que Javier le tapara la boca y la detuviera. Pero fue demasiado tarde, su madre ya había oído su voz. ¿Quién es? No me digas que estás con una chica diferente, suena diferente a la del otro día con la que pasaste un par de días. Molesto porque hubo otro malentendido, aclaró. Ella es solo una amiga mía de la escuela. Ella me ayudará a ponerme al día con la escuela que he perdido hasta ahora y me quedaré en su casa esta noche. ¿Es así? Muy bien, entonces, solo ten cuidado y mantente a salvo, ¿vale? Le dijo, sabiendo que no podía cambiar de opinión. Sí, sí, cuídate. Te veré mañana por la mañana. Si no desapareces unos días como la última vez. No te preocupes, no lo haré. Al finalizar la llamada, Javier se alegró de no haber entrometido demasiado. ¿Es esa tu madre? Ella es bastante tranquila, ¿no? ¿Cuántos años tienes para que ella te deje hacer lo que quieras? Deja de hacer tantas preguntas y, gracias a ti, ella piensa que estoy con varias chicas. ¿Qué? Entonces ya tienes una chica. ¿Quién podría aguantarte? No, no lo hago. ¿Pero quién no querría estar con alguien como yo? Al mirar su expresión, casi pude leer su rostro que decía. ¿Debes estar bromeando? ¿Qué pasa con esa mirada? En realidad, no importa, él la detuvo antes de que ella pudiera comenzar a destrozarlo con sus palabras, pero ella comenzó a hacerlo de todos modos. Caminando juntos, estaban llenos de risas y muy relajados, pero a medida que se acercaban al destino, se convertían en personas casi diferentes. Los ojos de Javier ardían brillantes y estaba listo para conquistar el mundo, mientras Achala se puso muy seria cuando dijo, «Aquí estamos. Este es el club de lucha clandestino. Y lo he decidido. También quiero soltarme. Pero, no dijiste, no te preocupes. No superaré esa experiencia si no sigo adelante con mi vida. Y no creas que solo porque lloré soy un perdedor. Nunca he tenido la oportunidad. El lujo de llorar toda mi vida y no volverá a suceder pronto. «Ese es el Achala que conozco. ¿Pero no estarás luchando como un animal para entretener a los demás?» Preguntó burlonamente, ya que era algo que ella dijo que no quería volver a hacer. «No, esta vez estoy luchando por dinero y respeto. Y no puedo dejar que seas el único que se vuelve más fuerte y gana dinero, ¿verdad? Los Outlaws of the Outlaw Gun no son fáciles de convencer. Sonriendo, contento de que Achala hubiera vuelto a sus sentidos, Javier la siguió por una escalera oscura que estaba al final de un callejón remoto. Pequeño pan carrogante. «¿De verdad crees que puedes manejar a cualquier otra persona en la habitación?» Gritó uno de los subordinados que estaba cerca de la puerta. Fue el primero en hablar entre los guardias de la sala y, aunque todos vestían trajes negros idénticos, parecía ser el menos influyente y capaz de la sala. Típico. El que tenía complejo de inferioridad y la oportunidad de hacer valer su dominio sobre alguien que creía que por una vez estaba debajo de él fue el primero en hablar. Pero desafortunadamente para él, su oponente no era tan débil como él percibía. «Bueno, entonces supongo que has encontrado a tu oponente». El pequeño marco contra el compañero del asesino imparable, comentó el demonio tuerto. Javier se encogió de hombros y tal como había dicho, se sintió seguro de enfrentarse a la mayoría de los guardias en la habitación, pero estaba prestando atención a todas las acciones del demonio tuerto. Hasta el momento, parecía tener un carácter muy hablador, pero su sonrisa malvada, su mirada penetrante y su presencia intimidante le confirmaron a Javier que ciertamente era alguien a quien no se podía tomar a la ligera. Y además, tenía un carácter muy arrogante, pero su arrogancia ciertamente estaba respaldada. Siendo uno de los hombres más peligrosos del planeta, ¿cómo podrían no sentirse por encima de los demás? Y de alguna manera, Javier estaba parado frente a él, a punto de luchar contra uno de sus subordinados. Todo estaba sucediendo muy rápido para Javier desde que despertó el sistema gángster, y ya había ayudado a influir y cambiar a tantas personas. Connor se volvió más seguro, motivado y dispuesto a correr riesgos. Zack era similar y encontró un propósito y personas a las que podía llamar amigos. En cuanto a Achara, también encontró un nuevo propósito además de su deseo de enseñarle artes marciales y hacerse famosa por ellas, y él se convirtió en la persona en la que podía confiar. Dejando a Karim, que también había encontrado a alguien en quien confiar y en quien apostar, para cambiar su vida para mejor. Todos ellos habían cambiado mucho en un solo día, todo porque creían en Javier y lo que él perseguía. Por lo tanto, no podía decepcionarlos y quería asegurarse de no perder ninguna oportunidad que se le presentara. Haciendo algo despacio, todos en la gran sala se dispersaron alrededor de los bordes, y con sólo tomarse un momento para mirar a su alrededor, fue difícil para Javier no quedar impresionado. Había todo tipo de pinturas de aspecto caro alrededor de la habitación, así como un gran candelabro colgando sobre ellas. Además de eso, el demonio Duarto tenía cinco subordinados de élite cerca de él y alrededor de unas pocas docenas más alrededor de la habitación. A pesar de eso, la sala no estaba llena y Javier estaba más impresionado por la seriedad con la que el demonio Duarto se tomaba su seguridad y lo cauteloso que era. Prestando atención mientras lo conducían a través del club de lucha, Javier sorprendentemente vio muchos más guardias vestidos con el mismo traje negro. ¿Cuántos subordinados tenía? Por favor visita. ¿Cuánto tiempo le llevó construir un establecimiento tan poderoso? ¿Y cuánto tiempo le tomaría llegar a tal nivel? Javier tenía tantas preguntas y pensamientos dando vueltas por su mente. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar más sobre ellos, ya que estaba de pie frente al hombre que el demonio Duarto llamaba Pequeño Marco. Pero, a diferencia de lo que podría imaginarse por su nombre, estaba lejos de ser pequeño. Aunque no era tan grande como Connor, era más grande que Javier, tanto en términos de tamaño como de altura, y por su físico tonificado y el hecho de que fue contratado por el demonio de un solo ojo, ciertamente era hábil en el combate. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera poner la guardia, Javier dio el primer paso. Al lanzar una patada alta en la cabeza con gran poder explosivo y velocidad, nadie esperaba que atacara tan repentinamente y con tanta fuerza, especialmente a Chara, quien había visto cuánto había entrenado durante todo el día. Pero la adrenalina hizo que toda la fatiga pasada se disipara, y con todos los que le importaban y decidieron seguirlo siendo él, sintió que podía conquistar el mundo. A pesar de haber sido tomado por sorpresa, el oponente de Javier logró reaccionar a su patada alta mientras levantaba los brazos para bloquearla, pero Javier no esperaría menos de un luchador habilidoso que sirvió bajo el demonio de un solo ojo. De repente cambió a una patada baja, cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa de Javier, ya era demasiado tarde para Marco, ya que le quitaron las piernas y cayó al suelo. Bien entrenado y claramente con bastante experiencia, inmediatamente se apresuró a levantarse, y ciertamente era hábil, pero Javier ya había planeado todo de antemano y fue a darle un poderoso golpe en la cabeza. Y justo cuando su puño estaba a punto de golpear su sien, hizo gala de un control experto y logró detener su ataque, no queriendo ir demasiado lejos y ya demostrando que había ganado. Marco sintió una ráfaga de viento contra su cabeza y supo que si ese golpe que golpeó su cabeza, habría luchado por permanecer consciente, y se sorprendió de que un físico tan delgado pudiera producir tal poder. Sin embargo, todavía no podía aceptar su pérdida. Atacó antes de que acordáramos comenzar. Ni siquiera estaba listo, se quejó mientras saltaba y se preparaba para continuar. Javier no bajó la guardia y estuvo más que feliz de derrotarlo por segunda vez, pero no sintió la necesidad de hacerlo. En una pelea, no hay acuerdo para comenzar. Si no estabas listo y perdiste, ese no es mi problema, replicó Javier, mientras se encogía de hombros. El demonio tuerto se echó a reír y encontró a otro luchador divertido al que observar mientras le ordenaba a Marco que se retirara. Bebé pero, sin peros. Él te dijo que te retiraras, gritó uno de los hombres sentados cerca del demonio tuerto, lo que provocó que Marco se sometiera de inmediato. No me importa pelear con él de nuevo si quieres que lo haga, no te molestes. Ahorra energía, ya tengo una pelea en mente para ti, dijo el demonio tuerto con una sonrisa malvada que provocó que un escalofrío recorriera su espalda. Pero necesito un nombre para ponerte. Un nombre de luchador, añadió mientras Javier comenzaba a pensar en un nombre de luchador interesante. Tomándose un momento para pensar en una respuesta, queriendo pensar en el nombre de un luchador que realmente le gustara, Acha la sugirió. El titán imparable. Javier sacudió la cabeza antes de responder. Nuestro otro amigo puede usar ese nombre. A ellos les conviene más que a mí. Pero a mí me gusta la parte de el imparable. HMMM, la bestia imparable, decidió, queriendo que fuera un nombre memorable que infundiera miedo en sus oponentes y que también le consiguiera más fans. Cuanta más gente viniera de ver y apostar en su combate, más dinero generaría el club de lucha y más dinero suponía que le pagarían. Una bestia, HMPH. Ya veremos. Estarás peleando detrás de tu amiga, y su oponente ya está aquí e iba a pelear con alguien más, pero estoy seguro de que ella estaría ansiosa por pelear contigo después de escuchar que estás aquí, el demonio tuerto. Dijo antes de levantarse para irse. Sin embargo, antes de hacerlo, Javier tenía una cosa más que decirle. Prepárame dos oponentes más. Después de vencer al primero y calentar, quiero pelear con dos más. Javier sonaba loco, especialmente para Achara, quien estaba seguro de que se sentía fatigado después del entrenamiento que ya había hecho, pero el demonio tuerto solo se rió. Está bien. Pero vencer a tu primer oponente no será tan fácil como derrotar al pequeño Marco, dijo antes de encender un cigarro y alejarse. Lanzando una bocanada de humo hacia Javier mientras pasaba junto a él, claramente lo estaba mirando y lo estaba poniendo en su lugar mientras se reía y se marchaba. Caminando fumando su cigarro, caminaba como si fuera dueño del lugar, y el hecho es que literalmente lo era. La cantidad de personas que se atreverían incluso a hablar con él directamente era poca, y mucho menos aquellos que podían permitirse el lujo de ofenderlo, por lo que no era de extrañar que pudiera actuar de esa manera. Y siguiéndolo estaban sus guardias de élite que estaban con él en todo momento, y con solo ver cuán grande era el club de lucha clandestino y todo el dinero que podía haber por ahí, su riqueza era claramente abundante. Si bien definitivamente se tomó en serio su seguridad, siempre tuvo al menos cinco hombres armados con él en todo momento. Parecía estar incluso más protegido que el presidente, pero con su poder e influencia, era de esperar y Javier sabía que lo que estaba viendo era solo la superficie de lo profundamente arraigada que estaba la banda del lobo. Y pensar que había otros dos ejecutivos de los que tenía que rendir cuentas. Pero, extrañamente, se sentía emocionado y esperaba con ansias lo que le deparaba el futuro. Haría que su vida como gánster funcionara de una manera u otra, y por el momento, se estaba preparando mentalmente para sus peleas. Por favor, síganme. Los llevaré a sus salas de espera VIP, desde donde podrán ver las batallas que se están llevando a cabo. Y pronto serán llamados para sus peleas, les dijo respetuosamente uno de los guardias a los dos. Hachara esperaba ese trato ya que ya había demostrado sus habilidades y era bastante conocida en el club de lucha como uno de los mayores prospectos en ascenso. Si bien Javier también había demostrado de lo que era capaz, y se les había ordenado que los trataran como invitados, al igual que los otros luchadores, tal conducta era de esperar. Y mientras seguían al hombre que los guiaba a través del sorprendentemente grande club de lucha, Javier luchaba por ocultar su asombro. Por favor visita Era difícil creer que un lugar tan grande pudiera pasar desapercibido, y era muy probable que simplemente se pagara a la policía de Nueva York para ignorarlo, pero la gran cantidad de personas allí era increíble. Muchos se cubrían la cara, pero la mayoría eran alborotadores y se divertían, bebiendo, fumando y apostando mientras se cautivaban en las intensas batallas. Y esos eran sólo aquellos que se podían ver al aire libre. El club de lucha clandestino estaba estructurado de tal manera que había muchas salas de observación privadas que podían observar las batallas desde arriba sin ser vistos, y parecía haber muchas de ellas. Así que era muy probable que hubiera muchas personas ricas y poderosas viendo batallas tan espantosas de forma anónima para su propio entretenimiento, y al ver la infraestructura que habían construido, Javier no pudo evitar quedar impresionado. Un día todo esto será mío, pensó con una sonrisa bajo la máscara mientras entraba a la sala de espera a la que los habían conducido. Alrededor del área VIP había muchos guardias armados, por lo que cualquier problema sería un suicidio, pero también mostraba cuán premium y seguras eran las salas de observación VIP. Y el trato fue nada menos que de primera. Siéntete libre de solicitar cualquier cosa con el timbre de tu habitación, y habrá poca notificación antes de tus peleas, así que prepárate. Asintiendo con la cabeza, cerraron la puerta tras ellos y Javier se acomodó en un amplio sofá de cuero mientras observaba la pelea que se desarrollaba. Achara se unió a él y Javier pudo ver que tenía algo en mente y parecía estar ansiosa. ¿Aún puedes retroceder? No. No estoy nervioso por mi pelea. Solo estoy pensando en cómo diablos se supone que podremos rivalizar con Wolfgang. Todo saldrá bien. Todo a su debido tiempo. Simplemente disfruta el proceso y confía en mí, le aseguró. Sus palabras no deberían haberla hecho sentir menos preocupada, pero de alguna manera la hicieron sentir como si todo realmente saldría bien, mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea que estaba teniendo lugar. Fue una batalla reñida entre dos hombres grandes y sangre salpicada por todas partes, y aparte de los pequeños guantes que apenas hicieron nada para amortiguar el poder de sus golpes, fue una pelea completa sin reglas. Mirando a su lado para ver la reacción de Javier ante la horrible batalla, Achara se sorprendió al ver que estaba muy tranquilo y relajado. Pero luego, al recordar la herida de bala, las heridas de cuchillo y lo valiente que era, era de esperar que se mostrara indiferente. Minutos más tarde, mucho antes de lo que esperaban, Achara fue informada de que su batalla era la siguiente. Pero después de escuchar el anuncio de quién era su oponente, su corazón se hundió, ahora bien, todos, tenemos una pelea especial reservada para todos ustedes. Una pelea de clasificación. ¿Están listos? Gritó el locutor. Su voz resona en todo el club de lucha clandestino mientras los espectadores comenzaban a cantar y aplaudir con entusiasmo, ya que la oportunidad de ver esos combates era rara. Los partidos de clasificación eran grandes eventos que se programarían, más caros de ver y de mucha mayor habilidad, por lo que para que uno fuera anunciado tan repentinamente, era de esperar que estuvieran emocionados. Y el retador no es un luchador cualquiera, sino el legendario asesino imparable. Continuó el locutor. Al escuchar eso, había pasado bastante tiempo desde que su nombre de luchadora había aparecido en el club de lucha, pero parecía ser bastante conocida cuando la multitud comenzó a vitorear aún más. Dándole a la audiencia un momento para calmarse, el locutor reveló. Enfrentarse al asesino imparable no es otro que la luchadora número 97 más hábil del Wild Dog Fig Club, y Ron Fisnora. Y tan pronto como Achara escuchó eso, visiblemente tembló levemente y su rostro se puso pálido. ¿Qué? Ella solo ocupa el puesto 97 en el ranking. Estoy seguro de que puedes vencerla fácilmente, le aseguró Javier mientras le daba unas palmaditas en la espalda. Pero ese no parecía ser el problema. N. Nora. Ella es la hermana de, ni siquiera necesitaba terminar, y Javier ya descubrió por qué Achara parecía tan sorprendida y vacilante a la hora de enfrentarla. No es de extrañar que ese bastardo estuviera tan seguro de que el oponente querría enfrentarte. No importa, aún tienes que luchar, le dijo Javier. Pepero, no quiero volver a ser esa persona, Achara. Los humanos son criaturas violentas. Mire a todos estos hooligans, viendo cómo la gente arriesga sus vidas para entretenerlos. Y mire a los luchadores y a nosotros, que luchamos por dinero, emoción, fama o cualquier otra cosa. Todos tenemos esa animosidad dentro de nosotros, y deberías canalizarla. Y con tu nivel de habilidad, estoy seguro de que sabes que mantener la sensatez es importante. Sus palabras todavía no parecían afectarla, y claramente estaba empezando a tener dudas sobre dejarse llevar en una pelea, temiendo terminar perdiendo el control una vez más. Achara. Esa persona que ya no quiere ser, es parte de ti mismo, y si no puedes aceptarlo, mejorar más como luchador será imposible, le dijo con severidad. Claramente se había sentido conmocionada después de quitarse la vida por primera vez, y eso era comprensible, pero Javier necesitaba que ella fortaleciera su determinación. A pesar de lo indiferente y jovial que actuaba, ciertamente no se tomaba el hecho de ser un gángster como una broma y necesitaba poder confiar en ella. Golpeándose la cara un par de veces, se levantó y apretó los puños. A la mierda. Maté a su hermano, pero él quería hacerme lo mismo. Si ella quiere venganza, puede venir a buscarla. Parecía haber recuperado el control, pero a pesar de su fuerte exhibición, Javier pudo ver que todavía tenía escrúpulos. El asesino imparable. Un nombre que se adapta a esa animosidad dentro de ti, pero contrólala, achara. Una vez que dejes que te controle, será cuando te arrepentirás de tus acciones. Ella asintió con la cabeza y no hubo vuelta atrás cuando el guardia que los llevó a su habitación entró para llevarla a la arena. Javier no estaba seguro de cómo resultaría su batalla, pero de cualquier manera, necesitaba enfrentarse a lo que la detenía, y esta era la oportunidad perfecta para ello. Ganara o perdiera, ella estaría mejor, y todo lo que él podía hacer era observar cómo se preparaba su pelea. La llevaron a un vestuario, la cacharon para asegurarse de que no tuviera armas y fue una búsqueda muy exhaustiva. Luego le dijeron que esperara allí un rato. Limpiando la jaula ensangrentada en la que se llevaría a cabo su pelea, luego la llevaron allí y tuvo una gran entrada con la multitud vitoreando, ansiosa por ver su actuación. Y le trajo muchos recuerdos a Achara. Conocida por su crueldad y sus ataques imparables, se hizo un hombre con bastante rapidez, enfrentándose a cualquier oponente que se le cruzaba y dejándolos a todos con heridas graves. Y en cuestión de meses, se hizo muy conocida en los clubes de lucha clandestinos, tratada como si estuviera en el top 100 del ranking por el demonio tuerto, que disfrutaba especialmente de sus batallas. Pero fue un momento en el que quedó cegada por su desesperación y el deseo de convertirse en la mejor punto por favor visita. Continuaría atacando hasta que la separaran de sus oponentes y, a pesar de la sangre y los peligros de las peleas, se sentía atraída por la emoción, la fama y el dinero. Sin embargo, su pelea con el hermano de Nora fue la que hizo que ella no quisiera volver a pelear en un club de lucha nunca más. Definitivamente era un luchador hábil y tuvieron una pelea reñida, pero al final, ella tomó la delantera y, después de sufrir muchas heridas en esa pelea, se volvió aún más salvaje. Golpeando su cara incluso después de haber caído al suelo y cuando los que estaban en espera pudieron detenerla, ya era demasiado tarde. Sufrió una paliza tan fuerte que ni siquiera logró llegar al hospital y los primeros auxilios de urgencia fueron en vano. En ese momento fue anunciada no sólo como la vendedora sino también como la asesina. A pesar de todos los aplausos que recibió después de la pelea cerrada y los elogios del demonio cuarto que incluso le ofreció un puesto debajo de él, ella estaba sacudida hasta lo más profundo. Se miró las manos, que estaban empapadas de sangre, con disgusto e incluso después de limpiarse y lavarse las manos continuamente, todavía podía sentir su sangre tibia sobre sus manos. Al imaginar cómo la vería su familia, se avergonzó y supo que su madre, la que la entrenó en el combate desde pequeña, seguramente se sentiría decepcionada. Se sentía como un monstruo y la verdad del asunto, a pesar de la sangre en sus manos, no sentía ninguna culpa y en cambio quería seguir luchando. Pero eso es lo que más la devoraba, y en realidad no fue matarlo lo que la afectó, sino ver cuánto afectó a su familia. Al ir a la casa de su hermana para transmitirles sus condolencias y apoyarlos con algo de dinero, descubrió que él tenía una hija, una esposa y una madre enfermiza que confiaban en él. Y además en ese momento ni siquiera sabía que ella era su hermana. Entrenando en un club local de artes marciales mixtas, se encontró con un joven luchador hábil y comenzaron a entrenar y eran buenos oponentes el uno para el otro, y se respetaban mutuamente. Era raro encontrar una luchadora tan hábil que se tomara el combate en serio, por lo que su amistad era natural y se reunían con bastante regularidad. Pero Nora nunca pensó que sería nada menos que la primera persona a la que respetaba y consideraba una amiga la que mataría a su hermano. Yachara, al ver lo angustiada que estaba la familia del hombre, se prometió a sí misma no volver a pelear en un club de lucha ilegal y había ahorrado suficiente dinero para abrir el dojo. No sólo había matado, sino que también era el hermano de su primer amigo y no tenía la excusa del dinero para volver a pelear en el club de lucha clandestino. Y, sin embargo, aquí estaba ella, a punto de enfrentarse nada menos que a la hermana de ese hombre y su primera amiga. Nora era ciertamente hábil y posiblemente incluso más hábil que su hermano, y había entrenado junto con él en múltiples artes marciales desde una edad temprana. Pero, desesperado por conseguir dinero, a diferencia de su hermana, que peleaba en combates oficiales y era famosa como una de las mayores promesas jóvenes del país, optó por pelear en clubes de lucha clandestinos. Con el tiempo, se ganó una reputación y estaba feliz de poder mantener a su familia, pero eso fue todo hasta su pelea con Achara. Y ahora su hermana menor buscaba venganza y asumía la responsabilidad del dinero de su familia, y Achara no quería tener que pelear con ella. Mientras que Achara también estaba bastante segura de que Nora no tenía las mismas dudas ya que estaba demasiado avergonzada para decirle la verdad. Después de conectar los puntos y darse cuenta de que el hombre por el que ayudó a su amiga a llorar no era otro que el hombre que había matado, la culpa comenzó a devorar a Achara. Y le daba vergüenza incluso mostrar su rostro ante ella y eventualmente se volvió más distante con Nora. ¿Quién hubiera pensado que su reunión sería entre ellos en el Wild Dog Fig Club? Escuchen, reglas estándar. No morder, no atacar los ojos, la ingle o la garganta, y también continuar peleando hasta que su oponente ya no pueda, les dijo el árbitro a los dos. A pesar de estar presente dentro de la jaula, no intervenía hasta que uno de ellos no se movía y, a diferencia de una pelea oficial de artes marciales mixtas, tampoco le importaba mucho la salud de los luchadores. Mientras dieran un espectáculo, él estaba satisfecho, pero también le costaría someter a uno de ellos incluso si quisiera, por lo que si no dejaban de atacar, no podría hacer mucho. Eso era de esperarse de un club de lucha ilegal. Y frente a Nora, el corazón de Achara latía rápidamente. Al levantar los brazos, su guardia era pésima y para aquellos que tenían experiencia en combate, era evidente que su mente no estaba en el lugar correcto. Puedes empezar. Tan pronto como se les permitió comenzar, Nora se lanzó hacia Achara y comenzó con un poderoso puñetazo que Achara evitó por poco. Pero su primer ataque fue seguido por muchos más, y Achara estaba luchando por esquivarlos mientras sus brazos comenzaban a ser golpeados por la avalancha de golpes. ¡Qué sorpresa! La asesina imparable, conocida por dominar a sus oponentes, está siendo reprimida por la avalancha de ataques de Nora puño de hierro. Nora incluso parece haber roto su guardia y actualmente está siendo golpeada. ¿Podrá regresar de este mal comienzo a su pelea de regreso? El locutor no se equivocó, y Achara realmente estaba siendo abrumada por los ataques de Nora, pero era más que nada porque su mente no estaba en la pelea y estaba durando demasiado. Todavía tenía que intentar devolver el golpe ni una sola vez. Es este realmente el asesino imparable. Ella es un fraude. ¡Oh! La multitud claramente no estaba disfrutando la batalla y, a diferencia de las peleas a las que estaban acostumbrados, esta fue mucho menos entretenida ya que Achara aún no había contraatacado. Todo hasta que Nora, que había estado golpeando su rostro ferozmente, sin querer se bajó la máscara lo suficiente como para ver la mayor parte del rostro de Achara y reconocerla como la amiga que había hecho. ¡Achara! Pronunció confundida y en shock. Estaba pensando que era extraño que su primera amiga la engañara después de contarle lo que le pasó a su hermano, pero ahora todo tenía sentido. Saltando hacia atrás, escapando del aluvión de ataques de Nora, Achara se subió la máscara mientras retrocedía y se sintió aliviada de que, finalmente, Nora supiera la verdad. No se atrevía a confesar la verdad, pero al menos ahora lo sabía, a pesar de las circunstancias. No fue mi culpa. Fue una pelea ilegal, y él se inscribió. Si todavía estás enojado conmigo, lo entiendo, y realmente lo siento, cállate, perra. Te mataré. Gritó antes de que Achara pudiera terminar de decir su parte. La multitud apenas podía oír lo que decían, pero por lo salvajemente que Nora atacó a Achara después de su intercambio, parecía haber una gran enemistad entre ellos. Y después de escuchar la razón de eso por parte del locutor, la multitud se involucró más e invirtió en la batalla, queriendo ver quién saldría victorioso. Sin embargo, a diferencia de antes, Achara iba a contraatacar. Por favor visita. Por supuesto, se sentía culpable, pero pensar en el pasado no cambiaría nada y finalmente se sintió lista para seguir adelante. Y con un gran peso que se quitó de su pecho al darse cuenta de la verdad, Nora ahora se sentía lista para enfrentarla adecuadamente. Corriendo hacia Nora, sin querer decepcionar a Javier ni a ella misma y recordando todo lo que le había dicho, Achara apretó los puños y Nora desconfiaba de su oponente mientras se acercaban el uno al otro. Sabiendo cómo peleaban entre sí hasta cierto punto, Nora estaba atenta a los golpes de pierna y rodilla de Achara, mientras que Achara sabía que Nora era hábil en muchos aspectos del combate y no sólo en los golpes. Y a pesar de lo enojada que estaba Nora, su precisión y técnica aún no fallaron en lo más mínimo e incluso con Achara ya sin contenerse, estaba luchando por seguir el ritmo de Nora. ¿Cuándo se volvió tan fuerte? Achara no pudo evitar preguntarse, recordando que no hace mucho, podría derrotar a Nora con relativa facilidad. Ella era hábil, pero Achara siempre sintió que faltaba algo en sus ataques. No era técnica ni poder, sino algo más. Algo que no se podía ver. Esa poderosa animosidad y poder de los que habló Javier que podrían convocarse de diferentes cienas. En tiempos de miedo, cuando uno experimenta una descarga de adrenalina, puede correr más rápido que nunca antes, e incluso hay historias de madres que pudieron levantar autos para salvar a sus hijos. Esa desesperación, fuego y deseo de lograr algo alimentado por emociones fuertes permite a las personas lograr hazañas casi sobrenaturales. Y en este caso, Nora estaba llena de tanta rabia y deseo de aplastar al asesino de su hermano, que estaba ciega a todo lo demás y estaba luchando a un nivel en el que nunca antes habría podido luchar. Así que esto es lo que Javier quiso decir, ella se volvió como yo cuando mi animosidad era desenfrenada y atacaba sin piedad a todos mis oponentes. Pero ella no es la única que tiene más que ofrecer. Al pensar en todas las luchas que había soportado a lo largo de su vida, en la pobreza, durante su entrenamiento y durante sus peleas anteriores en el club de lucha, las pupilas de Achara se dilataron. Sin saberlo, había entrado en un estado máximo de lucha impulsado tanto por su animosidad como por su intelecto. A diferencia de Nora, que confiaba principalmente en sus instintos y reflejos naturales que había desarrollado durante sus años de entrenamiento, Achara tenía control de sí misma y se sentía mejor que nunca. Sintió como si todo a su alrededor se hubiera ralentizado y todos los sonidos de la multitud vitoreante hubieran sido bloqueados por su mente. En lo único que se centró fue en su oponente, mientras se olvidaba de todo lo demás que pudiera distraerla o nublar su juicio. La respiración de Achara se hizo más lenta y se sintió más tranquila que nunca y sintiendo su mente quieta y su cuerpo ligero comenzó a esquivar todos los ataques de Nora con relativa facilidad. Usando todo el espacio en la jaula de pelea, moviéndose elegantemente, casi parecía estar bailando. Y al ver cómo se desarrollaba todo, Javier no pudo evitar quedar impresionado. Mientras tanto, el demonio duerto estaba sorprendido y decepcionado, ella ha perdido su toque, ese asesino imparable. Probablemente tendremos que cambiar su nombre si comienza a pelear así, comentó el demonio duerto después de hacer una mueca de decepción. ¿Crees? Creo que será una amenaza mucho mayor para los primeros puestos si sigue luchando así. Antes simplemente atacaba salvajemente y no podía controlarse, pero ahora está haciendo que Nora puño de hierro parezca una novata. Respondió uno de sus subordinados de élite. Los otros cuatro también estuvieron de acuerdo, pero el demonio duerto solo sonrió. Entonces, lo que estás diciendo es que pelear de manera tranquila es superior a soltarse? Punto punto punto. No sabían cómo responder y fueron intimidados por su jefe mientras se reía como un maníaco antes de detenerse repentinamente. Entonces, ¿crees que tienes una oportunidad contra mí? Preguntó con una sonrisa malvada mientras miraba al que fue el primero en hablar. Un escalofrío recorrió su espalda y a pesar de ser uno de los hombres más peligrosos de todo el país, ante el demonio tuerto, se sentía nada más que un niño. No, señor. Yo solo estaba, si llegas a un punto donde tu rabia y monstruosidad se vuelven ilimitadas, como yo, no hay cantidad de técnica o estrategia que pueda salvarte en una pelea, afirmó con severidad. Pero debo decir que ella no es mala en términos de habilidad y esta pelea básicamente ha terminado, agregó antes de levantarse, perdiendo interés en la pelea de Achara. Mientras tanto, en una sala de visualización privada, Javier, al ver con qué facilidad Achara evitaba todos los ataques de Nora, se alegró de haber podido aclarar su mente y aceptar lo que había sucedido con el hermano de Nora. Y, en el proceso, había podido encontrar su propia manera de luchar. El demonio tuerto es un luchador muy salvaje y poderoso, lo que queda bastante claro por su carácter, presencia y reputación. Pero parecía que Achara no lo era, a pesar de lo mucho que estaba convencida de que estaba en el pasado, y que después de encontrarse a sí misma ahora, sería una oponente mucho más formidable. Sin embargo, Javier no planeaba quedarse atrás y estaba ansioso por su turno para pelear, mientras observaba el resto de la batalla de Achara, confiado en que ella ganaría. Saltando alrededor de la jaula, mientras esquivaba todos los golpes de Nora, Achara vio venir el repentino y explosivo golpe de rodilla de Nora y encontró una apertura para lanzar su propio ataque. Después de haber luchado contra ella anteriormente y también haberle enseñado ese ataque, Achara encontró fácilmente su debilidad. Nora había perdido el equilibrio y el ataque no se llevó a cabo a la perfección, lo que Achara vio y utilizó un tipo de ataque que Nora no esperaba. Moviéndose hacia un lado y colocando su hombro debajo del brazo de Nora, Achara agarró la muñeca de Nora y la arrojó sobre su hombro, golpeándola contra el suelo. Auge. Dejando escapar un grito ahogado, Nora, que ni siquiera vio venir el ataque, se quedó sin aliento y estuvo a punto de vomitar, y antes de que pudiera reaccionar, Achara siguió con un golpe en el centro de su frente. Da? Daeneid Paom conteniéndose, sin querer causarle demasiado daño, Achara estaba segura la cabeza en alto. A diferencia de antes, cuando disfrutaba de los aplausos de la multitud después de aplastar a todos sus oponentes sin piedad, ahora realmente se sentía orgullosa de sí misma. Pero también se compadecía de Nora y necesitaba hablar con ella de todo e intentar reducir el odio que inevitablemente sentía hacia ella. Perder a un ser querido es difícil, especialmente para alguien que pensaba que era su amigo, pero en lugar de permitir que la culpa la devorara, Achara la estaba usando para seguir adelante y, si podía, quería encontrar una manera de que Nora la perdonara. Con una leve sonrisa bajo su máscara, se alegró de que Javier la hubiera arrastrado con él y abrió un nudo en su corazón, al mismo tiempo que descubría cómo era más apta para luchar. Por favor visita anteriormente, se obligaba a creer que confiando en su poder puro y golpeando implacablemente a sus oponentes, estaría en su mejor momento y podría recibir el mayor respeto. Pero ahora su perspectiva cambió y la llevaron de regreso a la sala de observación privada en la que se encontraba Javier, después de rechazar atención médica. Y en el camino, se encontró con el demonio cuarto que al verla meneó la cabeza y... Te has vuelto misericordioso y vacilante. ¿Te afectó tanto matar a alguien? Ella se encogió de hombros y respondió, Es todo lo contrario. Me encontré en esta batalla y no volveré a matar a nadie. Pero si llega el momento, ella nos molestó en terminar y, al escuchar su respuesta confiada y ver la mirada en sus ojos, él sonrió. No diste gran espectáculo, pero estuviste impresionante. Además, aquí está tu pago. Mil por tu pelea de regreso y 500 de bonificación por ganar, y recibirás un pago mucho más alto por tu próxima pelea ahora que estás en el ranking, le dijo mientras señalaba uno de sus subordinados para que le entregaran un sobre. Al ver que ella no lo aceptaba, preguntó, ¿no es suficiente? Ese no es el problema. Sé que es mi primera pelea, así que la paga es razonable. Pero me gustaría apostar todo mi dinero en las próximas peleas de mi compañero. Scoffin, el demonio tuerto, no se esperaba eso. ¿Peleas? ¿Y estás tan seguro de que él ganará, incluso sin saber quién es su oponente? Asintiendo con la cabeza, él ya nos molestó en hablarle mientras se alejaba. Veremos qué tan capaz es tu pequeño amigo y cómo se desarrolla esto para ti. Y ustedes dos pueden venir y cobrar sus ganancias al final de la noche, si es que las hay, dijo antes de alejarse. Dejándola para que la escolten. Al regresar a la sala VIP, Achara se unió a Javier en el sofá y, al ver lo relajado que estaba, estaba ansioso por observar su actuación. Al enfrentarlo en el sparring, sabía que él era claramente capaz, pero aún no lo había visto en una pelea real. Lo has hecho bien, Achara. Y esa chica Nora es bastante hábil, tal vez, no, dijo con severidad, antes de que él pudiera terminar. Incluso si ella me odia, la apoyaré económicamente y trataré de que regrese a la universidad. Y no quiero que lleve una vida de peligro como la nuestra. Él nos molestó en discutir y respetó su decisión, lo cual ella agradeció, ya que comenzó a preguntarle cómo se sintió durante su pelea. Y después de escuchar su recuerdo de cómo todo parecía haberse ralentizado y todo lo demás excepto su oponente estaba bloqueado, se dio cuenta de que era similar a lo que sentía al enfrentarse a Black Hangang. Hablando entre ellos un rato más, pensaron que habría algunos combates más antes del de Javier. Pero parecía que el demonio Duarto había movido algunos hilos y se anunció que la alineación había cambiado una vez más y que habría otra pelea sorpresa. Un nuevo retador, la bestia imparable, se enfrentará nada menos que al Juggernaut. El Juggernaut. Ese bastardo está tratando de matarte. Exclamó Achara tras escuchar el anuncio de que Javier estaría frente a él. Y hacerme perder mi dinero, murmuró en voz baja. ¿Quién es el gigante? Preguntó con indiferencia, sin intimidarse ni asustarse incluso después de ver la reacción de Achara. He visto sus peleas varias veces, y es un hombre muy grande que aún no ha perdido una sola pelea y es conocido por aplastar a sus oponentes con su gran tamaño, peso y poder. ¿Así que te gusta Connor? Para nada. Ya lo verás. La respuesta de Achara no lo ayudó a prepararse mentalmente para quien estaba a punto de enfrentar, pero no tenía sentido preocuparse, y no pasó mucho tiempo después de su intercambio que llamaron a Javier para que lo guiaran a su pelea. Y al verlo relajado y confiado que estaba Javier, decidió creer en él, ya que hacerlo hasta el momento había funcionado. Después de ser registrado minuciosamente como todos los luchadores, llegó el momento de la salida de Javier y, como el luchador menos famoso, fue el primero en entrar a la jaula. Y la multitud no pudo evitar dudar de que él realmente pudiera pelear, ya que su físico no parecía ser nada sorprendente. Pero después de que el locutor afirmó que él era el hermano menor del asesino imparable y un luchador muy hábil, la multitud se interesó en ver de que era realmente capaz. A Javier le molestó un poco que se refirieran a él como el hermano menor de Achara y sabía que ella probablemente se burlaría de él por eso, pero nos molestó en reaccionar. De pie tranquilamente en la jaula, su corazón latía rápidamente, pero su mente estaba clara y relajada a pesar de la presión de la multitud y de no conocer a su oponente. Y su oponente tardó más de lo que esperaba en salir, pero ciertamente no porque Jujernau tuviera miedo del recién llegado. ¿Quieren que pelee contra un nuevo retador a pesar de que estoy en el ranking? Me están tomando en serio. Bramó el gigante después de ser llamado a pelear. No se suponía que iba a enfrentarme a alguien en el ranking esta noche. Gritó, mientras comenzaba a destrozar la sala de visualización VIP en la que se encontraba. El que fue enviado a llamarlo a la pelea intentó calmarlo, pero no se atrevió ni a acercarse al hombre gigante, por miedo a salir lastimado. Pero tan pronto como apareció el demonio de un solo ojo, Jujernau instantáneamente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Que el propio jefe apareciera era algo raro, y la mayoría de los luchadores solo lo ven unas pocas veces y no se dan el lujo de hablar con él. Solo aquellos que le interesaban o estaban en la cima del ranking podían hablar con él personalmente, e incluso entonces, tenían que hablarle con el mayor respeto y tener cuidado con lo que decían. Y sin embargo aquí estaba él. Detente y prepárate para pelear, instruyó con severidad, y su mirada hizo que las rodillas del hombre gigante se sintieran débiles, volviéndose instantáneamente dócil y bajando la cabeza. Fui yo quien cambió la alineación porque quería que Nora del puño de hierro se enfrentara a otra persona. Si tienes un problema, habla como un idiota. Por favor visita el Jujernau sacudió la cabeza frenéticamente. Bien. Y si aplastas a ese pequeño cabrón por mí, te daré una bonificación, añadió el demonio duerto antes de alejarse. Ese chico que derribó a Marco estaba confiado, tranquilo y bastante hábil, pero está perdido y no conoce su lugar. Después de que sea aplastado, le ofreceré a Hachara que se una a mí una vez más y la convertiré en un monstruo una vez más. Una vez que termine, será perfecta para hacer mi trabajo sucio. El demonio duerto aún estaba obsesionado con la idea de lograr que Hachara se uniera a él, luego de ver sus actuaciones anteriores que le recordaban a él mismo, pero sobre todo buscaba entretenerse y qué mejor que una sangrienta batalla para lograrlo. Aún lleno de furia, el gigante sintió como si lo estuvieran menospreciando y no tuviera a nadie más a quien dirigir su ira que a su oponente. Y dado que recibiría una bonificación por aplastarlo, ¿por qué no intentaría hacerlo? Al acercarse a la jaula, la multitud se puso furiosa y él era, sin duda, un luchador único, por decirlo menos. Con una altura de dos metros, pesaba más de doscientos kilogramos, el triple de lo que pesaba Javier, y era alguien que tenía bastante experiencia en combate. La lucha libre y el agarre eran su fuerte, pero eso no quiere decir que sus golpes no fueran buenos y no debieran tomarse a la ligera. Y uno no consigue el puesto 90 en el club de lucha clandestino más grande de la ciudad sin ser hábil. Al verlo acercarse a la jaula, al principio Javier no pensó que fuera muy grande, pero a medida que se acercaba, parecía crecer cada vez más, y frente a él, no pudo evitar sorprenderse. ¿Es este hombre siquiera humano? ¿Y no hay categorías de peso? Mientras tanto, Javier Nau también se sorprendió al saber a quién se enfrentaba. ¿Este niño insignificante es mi oponente? ¿Tienes que estar bromeando? Oye. Gordo de mierda. Cuida tu boca. ¿Ya? Daeneid Paom tenía la constitución de un luchador de sumo y estaba lo más lejos que uno podía llegar de ser flaco, pero todavía parecía enojarlo cuando lo llamaban gordo. Voy a matarte. ¿Es así, gordo de mierda? Ya veremos. Probablemente terminarás cansándote en cuestión de segundos. Comenzando a gritar y lanzar insultos a Javier, ese gigante estaba claramente enfurecido y Javier había logrado meterse en su piel. Para ser honesto, no tenía motivos para sentir odio o malicia hacia su oponente, pero era importante obtener cualquier ventaja que pudiera, especialmente contra un oponente duro. Y si el monstruo no pensaba con claridad y permitía que la ira anulara su juicio, era más probable que Javier pudiera derrotarlo. Si bien parecía que ya estaba enojado, simplemente estaba agregando más leña al fuego y burlándose de su oponente. Pero entonces, al enterarse de que el hombre que tenía delante ocupaba el puesto 90 en el ranking, Javier empezó a tener dudas. De pie frente a Javier, el juggernaut se alzaba sobre él y la diferencia de tamaño era una broma. Era como enfrentar a un niño contra un adulto crecido en el barranco, e incluso entonces el niño parecía tener pocas posibilidades. Pero basándose únicamente en el tamaño y la apariencia, parecía que Javier tenía más posibilidades de ser alcanzado por un rayo. Achara, que confiaba en las capacidades de Javier y creía en él, estaba empezando a preocuparse de no poder ganar esta pelea, y mucho menos dos más. E incluso el propio Javier empezaba a tener sus dudas, sabiendo que estaba lejos de ser invencible y que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, no había forma de darse por vencido y la recompensa de la misión era demasiado buena para ignorarla, aunque no era como si Javier hubiera regresado incluso si hubiera podido. Siempre buscando un nuevo desafío que superar y con una confianza inquebrantable en sí mismo que había sido reforzada aún más por el sistema, Javier esperaba con ansias su batalla contra el llamado Jujgernaut. Y comenzó antes de lo que esperaba, cuando de repente se les permitió comenzar. Puedes empezar. Silbido. Instantáneamente, después de que se les permitió comenzar, a pesar de que su comienzo fue repentino, antes de que Jujgernaut pudiera siquiera moverse o reaccionar, Javier había desatado un ataque poderoso, explosivo y rápido. Estallando, tuvo que saltar en el aire para darle una patada en la cabeza a su oponente, y le dio un golpe limpio en el costado de la cabeza, antes de saltar hacia atrás y crear cierta distancia entre ellos. Seguro de haber asestado un golpe poderoso tan pronto como comenzó la pelea, Javier confiaba en que saldría victorioso. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaba, Jujgernaut parecía completamente imperturbable por su patada y sacudió levemente la cabeza antes de mirarlo. Javier estaba seguro de que su patada podría haber noqueado fácilmente a un tipo promedio, y tenía suficiente poder detrás de ella para al menos haberlo sacudido y haberlo hecho retroceder. Especialmente porque se había golpeado la sien. Pero su ataque casi no lo afectó en absoluto y se enfureció aún más después de ser golpeado por él, mientras dejaba escapar un rugido monstruoso. Apenas era humano y casi parecía invencible, mientras cargaba hacia Javier y extendía los brazos, tratando de agarrarlo. Javier se sorprendió por lo rápido que era su enorme oponente, pero aún así logró retroceder y evitar sus garras. Sin embargo, mientras lo hacía, sintió un inmenso peligro por parte del Huggernaut. Incluso sin sus instintos de gánster, estaba claro que dejarse agarrar por él era tan bueno como perder la pelea y pedir que lo lastimaran, pero era incluso peor de lo que había pensado inicialmente. Confiando en sus instintos, estaba seguro de que si su oponente le ponía una mano encima en cualquier momento, aplastarlo y causarle heridas graves sería fácil. Ninguna cantidad de técnica o velocidad podría ayudar a uno a superar su fuerza, peso y poder una vez que estuvieran en sus garras, a menos que pudieran rivalizar con él en esas cosas. Y Javier ciertamente no era alguien que pudiera hacerlo. Sabiendo eso, tenía que tener cuidado, pero ¿cómo se suponía que iba a derrotar a su oponente sin acercarse a él? ¿A dónde se fue tu confianza? Ven a mí, niño. Se burló el Huggernaut. Sin embargo, Javier sabía que cualquier pequeño error contra un oponente que fuera mucho más fuerte que él podría causarle perder la pelea instantáneamente, por lo que no se sintió provocado a hacerlo. Pero eso no impidió que su oponente intentara apoderarse de él. Extendiendo sus brazos para agarrar a su Javier mientras lo seguía continuamente, el Huggernaut estaba luchando incluso por acercarse a su ágil oponente que saltaba alrededor de la jaula. Maldito. Lucha conmigo de frente y deja de ser un cobarde. Javier nos molestó en responder y simplemente continuó observando a su oponente mientras permanecía cuidadoso y vigilante esperando la oportunidad adecuada para atacar. Después de algunos intentos fallidos más de acercarse a Javier quien era muy ágil y continuaba evitando a su oponente Huggernaut estaba perdiendo la cabeza mientras la multitud estaba decepcionada. Querían ver a Javier siendo aplastado al menos montar un espectáculo pero él simplemente estaba evitando todos los intentos del Huggernaut de pelear con él. Era impresionante lo impecables y rápidos que eran sus movimientos y el Huggernaut no era de ninguna manera lento lo cual era increíble considerando su tamaño. Sin embargo todavía no era lo que esperaban y anhelaban cuando comenzaron a abuchear ruidosamente. Mientras lo hacían Javier pudo ver que el rostro de Huggernaut se distorsionaba ligeramente y claramente buscaba complacer a la multitud. Por los aplausos que recibió al entrar a la jaula claramente era el favorito del público y al sentir la presión de estar a la altura de su reputación se desesperó aún más por aplastar a Javier. ¡Arg! ¡Atácame! Gritó después de no poder acercarse continuamente a Javier quien mantuvo la calma y observó sus movimientos. Considerando su tamaño Javier se sorprendió por lo rápido que podía moverse y aunque no era comparable a él era impresionante y no podía subestimarlo. Para ocupar el puesto 90 y ser tan famoso hasta el punto de que incluso Achara desconfiaba de sus habilidades Javier se estaba tomando muy en serio su lucha contra él y cualquier error podría ser su fin. Pero no pudo evitarlo todo el tiempo y también quería montar un espectáculo y hacerse un hombre. Respirando profundamente de repente se lanzó hacia Jujgernaut quien pensó que huiría hasta cansarlo. Aquí no pasa nada murmuró para sí mismo antes de lanzarse inesperadamente hacia su enorme oponente. Sabiendo que simplemente evitar a su oponente no le permitiría ganar y no le ayudaría a construirse una reputación Javier lo intentó y decidió atacar a diferencia de lo que la mayoría esperaría. Las diferencias de tamaño y fuerza eran demasiado grandes pero nada es imposible de superar especialmente para Javier que siempre encontraría la manera. Y después de observar sus movimientos por un momento confió en que su gran oponente tenía un equilibrio increíble adoptando una postura similar a la de los luchadores de sumo pero mientras movía era vulnerable. Habiéndolo enfurecido tanto directa como indirectamente Javier había logrado que Jujgernaut continuara persiguiéndolo por la jaula y justo cuando la guardia de su oponente comenzaba a bajar desató un ataque repentino. Es inevitable para la mayoría volverse complaciente cuando el oponente parece tener miedo y los ha estado evitando pero eso era peligroso especialmente contra un oponente hábil silbido. Atravesando el aire surgiendo del suelo con gran velocidad y potencia Javier supo mantener la distancia lo más posible y le dio una patada en la cara al Jujgernaut sin embargo para su sorpresa Jujgernaut no sólo evitó suavemente su patada quien se inclinó hacia un lado y deslizó la patada como un boxeador sino que también cayó hacia atrás al ver venir el ataque de Javier y mostrar reflejos increíbles esquivó la patada y contraatacó con un golpe de palma que tenía una gran fuerza detrás afortunadamente Javier había podido levantar los brazos y proteger su abdomen y tampoco fue un golpe con toda su fuerza ya que no había podido generar suficiente energía en esa fracción de segundo pero ciertamente le mostró cuán duro era el oponente al que se enfrentaba eres bastante fuerte gordito pero he encontrado tu debilidad se burló Javier mientras estaba a unos metros de distancia del Jujgernaut es así puedes farolear todo lo que quieras pero francamente no tengo ninguna debilidad y esa es la verdad HMPH no seas tan arrogante te mostraré la diferencia entre nosotros se burló Javier mientras reunía toda la fuerza que podía reunir en sus piernas hasta ahora tratar de golpearlo había sido en vano su primera patada apenas causó daño y la segunda se evitó con bastante facilidad pero había muchas otras formas de derrotar a un oponente lo llamativo era claramente el punto fuerte de Javier especialmente por su gran velocidad potencia y técnica pero eso no es todo lo que tenía en su arsenal aunque no estaba tan bien entrenado en ellas como el kickboxing también había incursionado en algunas otras artes marciales en particular el judo centrándose principalmente en la autodefensa el judo enseña una variedad de cosas principalmente en torno a lanzamientos sumisiones y giros con el tiempo se convirtió más en un deporte y se entrenó menos para el combate serio y más para protegerse a uno mismo y se construyó en torno a un principio importante y mientras entrenaba judo las pocas veces que lo hizo Javier aprendió ese concepto fundamental usar el peso del oponente contra ellos aunque no todo era arte marcial era la esencia de la mayoría de las técnicas y permitía que los oponentes más pequeños tuvieran una oportunidad contra oponentes más pesados con un oponente dirigiéndose hacia uno su impulso hacia adelante podría convertirse en la fuerza impulsora de un lanzamiento y aumentar el poder de un ataque y eso era lo que Javier planeaba hacer e incluso si no fuera suficiente para derrotar al juggernaut todo lo que pretendía hacer era crear una apertura y encontrar los defectos de su oponente necesitando relajarse y esperando usar su flexibilidad para ponerse en una posición en la que pueda dejar caer rápidamente al juggernaut Javier se quedó quieto y ya no estaba haciendo cabriolas alrededor de la jaula como lo hacía antes ¿qué? ¿tienes las piernas congeladas en su lugar? preguntó burlonamente el gigante al que se enfrentaba Javier simplemente sonrió y se quedó allí mientras el juggernaut cargaba hacia él pensando que tal vez la presión de la multitud había afectado a su oponente pero a diferencia de lo que creía el hombre gigante Javier estaba muy relajado y tranquilo sabía que si su oponente lo atrapaba todo ya habría terminado pero eso no quiere decir que si se acercaba no tenía absolutamente ninguna posibilidad contra él y cuando juggernaut se acercó a Javier y extendió los brazos para agarrarlo por los hombros Javier se hizo a un lado y extendió la pierna enganchándolos alrededor de las piernas de su oponente agarró el brazo izquierdo del hombre gigante con ambos brazos y tiró tan fuerte como pudo incapaz de frenar con su gran impulso y tamaño y tampoco esperaba que Javier atacara de esa manera el juggernaut cayó sobre la pierna de Javier y fue enviado rogando por la jaula golpeándose contra la pared de la jaula aún así se levantó casi ileso y era de esperar que un luchador tan hábil supiera cómo aguantar una caída de manera experta sin embargo Javier al ver que había logrado derribar a su gran oponente usando una técnica tan simple tenía una sonrisa en su rostro y ciertamente tuvo el efecto deseado era humillante para un luchador como juggernaut ser tomado por sorpresa y hecho caer por alguien mucho más pequeño que ellos especialmente un don nadie como Javier y tratando de meterse en su cabeza cuanto más imprudente se volviera su oponente mejor sería para él o eso esperaba eso no estuvo mal pero ahora estás jodido dijo juggernaut mientras se levantaba y se echaba a reír levantando los brazos en el aire haciendo alarde ante la multitud anunció este es el final para él Javier simplemente sonrió mientras corría hacia juggernaut quien estaba de pie con una postura amplia y decidió que perseguirlo no le haría ningún bien su decisión no fue incorrecta pero estaba subestimando a Javier y no se daba cuenta de lo imprudente y poco ortodoxo que era un luchador justo cuando se acercaba a juggernaut que era como una pared de ladrillos en su postura de sumo y estaba listo para asestarle un poderoso golpe con la palma que lo eliminaría de un solo golpe Javier hizo algo completamente inesperado deslizándose por el suelo nunca había intentado usar algo así en combate y solo lo había visto en películas o leído sobre ello en novelas pero quien hubiera pensado que realmente funcionaría y sería tan efectivo y a las grandes velocidades a las que se movía y estando completamente vestido se deslizó relativamente suavemente en el suelo y con suficiente velocidad para pasar junto al juggernaut y atravesar sus piernas si eso no fuera lo suficientemente humillante para juggernaut que no vio venir tal maniobra Javier rápidamente saltó y le dio un rápido golpe en la parte posterior de la cabeza antes de retroceder dejando escapar un suspiro de alivio si se hubiera retirado una fracción de segundo después habría sido golpeado por el codo del juggernaut pero Javier confiaba en que podría derrotar al juggernaut ahora era increíblemente poderoso y sus habilidades no eran nada de lo que burlarse pero había encontrado la manera de sortearla si se mantenía firme usando todo lo que podía recordar de las pocas veces que había entrenado en judo para derribarlo cada vez que el juggernaut cargaba salvajemente hacia él y explotando su velocidad cada vez que se quedaba quieto Javier estaba sorprendiendo a todos los espectadores nunca el juggernaut había luchado tanto contra un oponente y se debió principalmente a la gran velocidad coraje y percepción de Javier pero su pelea estaba lejos de terminar rompiendo alrededor de la jaula Javier se dirigía hacia el juggernaut cada vez que decidía quedarse quieto y le lanzaba algunos golpes menores haciendo cabriolas a su alrededor y confiando en su velocidad y cada vez que juggernaut intentaba cambiarlo y correr hacia él lo hacía tropezar y usaba su impulso en su contra o lo evitaba por completo hasta ahora las tácticas de Javier estaban funcionando pero a pesar de que parecía que estaba ganando no le estaba causando ningún daño a su oponente y, cuanto más duraba la pelea más se acostumbraba el juggernaut a sus movimientos y más difícil se volvía a darle un golpe hirviendo de rabia casi visiblemente humeante el juggernaut estaba a punto de explotar después de que Javier lo enviara rogando por la jaula y lo golpeara varias veces inicialmente se sintió humillado porque tuvo que enfrentarse a un don nadie que nunca antes había peleado en el Wild Dog Fig Club y se enfureció por las burlas y la velocidad de su oponente pero ahora había caído al abismo y sus ojos se inyectaron en sangre como un animal salvaje maldito te voy a matar gritó mientras cargaba hacia Javier esta vez con aún mayor velocidad y fuerza había perdido el control y se volvió muy salvaje ya no se contenía y trataba de mantener la guardia alta al principio estaba bastante relajado a pesar de lo enojado que ya estaba todavía confiado y planeando tomarse su tiempo con Javier pero ahora quería aplastarlo más que nada inicialmente creyendo que sería bueno que su oponente ya no pensara con claridad Javier se dio cuenta de lo equivocado que estaba cuando fue testigo de lo rápido y poderoso que era el Jujernaut mientras se lanzaba hacia Javier cada uno de los pasos del Jujernaut sacudía toda la jaula y su velocidad era increíble ya que logró agarrar la capucha de Javier mientras intentaba alejarse de él y después de hacerlo lo levantó en el aire con facilidad y lo lanzó sobre su hombro antes de golpearlo contra el suelo casi parecía inhumano mientras lo hacía aplastando a una persona de tamaño promedio contra el suelo sin mucho esfuerzo pero Javier tampoco era una persona promedio sin aliento después de ser golpeado contra el suelo con mucha más fuerza de la que Achara había logrado golpear a Nora contra el suelo Javier aún logró evitar el siguiente ataque del Jujernaut buscando pisotear su abdomen lo que le habría destrozado las costillas y echó vibrar sus órganos internos Jujernaut se sorprendió y asombró al ver que Javier había logrado moverse después de haber sido arrojado con tal poder rodando por el suelo el pie del Jujernaut falló por poco e incluso logró dejar algunas grietas en el suelo pero Javier no tuvo tiempo de admirar su fuerza saltando se alejó de su gigante oponente y se dio cuenta de lo peligroso que era volviendo a subirse la capucha a pesar de que llevaba una máscara quería asegurarse de que su identidad estuviera oculta y también era más seguro de esa manera si dejaba su capucha colgando detrás de él sería mucho más fácil de agarrar y Javier ya había experimentado lo que Jujernaut podía hacer si le ponía las manos encima a él o a su ropa una vez y definitivamente no quería que me estrellaran contra el suelo por segunda vez apretando su capucha para que fuera menos probable que Jujernaut pudiera agarrarla Javier respiró hondo y trató de recuperarse del aliento pero Jujernaut no planeaba dejarlo descansar ahora ves la diferencia entre nosotros no importa lo rápido que seas y lo bueno que seas golpeando no puedes vencerme Javier lo ignoró y decidió irrumpir también hacia él evitar acercarse a él no funcionaría a su favor y tampoco podía confiar solo en su velocidad y reflejos ya que parecía que el Jujernaut de alguna manera podría superarlos con breves ráfagas de velocidad y no era como si lo que había estado haciendo hasta ahora le hubiera causado un daño sustancial con un físico tan grande bajo toda esa grasa seguramente tenía grandes cantidades de músculo por lo que no debería tomarse a la ligera y el tamaño ciertamente era un factor importante en las peleas punto por favor visita si no fuera así entonces no habría categorías de peso en los deportes de combate sin embargo Javier confiaba en que podría llegar a la cima e incluso si es superado en todos los sentidos posibles siempre hay una manera de ganar una pelea mientras se acercaban ambos atacando a velocidades increíbles el juggernaut agarró la parte inferior del cuerpo de Javier y lo golpeó como una entrada de fútbol americano se sintió confundido cuando su oponente no intentó evitar sus garras sino que siguió adelante con su carga sabiendo que todo terminaría una vez que chocaran los largos y gruesos brazos del juggernaut se cerraron sobre el cuerpo de Javier y si chocaban con la velocidad y fuerza con la que se movían Javier seguramente quedaría noqueado y sería imposible evitar lesiones si tal cosa sucediera sería como ser atropellado por un coche pequeño que se desplaza a gran velocidad ya que él también avanzaba hacia el juggernaut sin embargo Javier no planeaba permitirse ser el quien sufriera daños en su colisión a menos de un metro de su oponente mientras movía a gran velocidad Javier estalló en el aire con un explosivo golpe de rodilla hacia arriba el juggernaut no había previsto un ataque repentino tan poderoso y como tenía los brazos extendidos para agarrar a Javier no había forma de bloquear el ataque ya que fue golpeado limpiamente en la cara auge cargando hacia Javier con tal ímpetu juggernaut sufrió un golpe en la cara que lo lanzó hacia atrás y le rompió la nariz fue como si su nariz hubiera explotado y hubiera un estallido de sangre pero incluso después de soportar un golpe tan fuerte que debería haberlo noqueado aún así había logrado agarrar el brazo de Javier el golpe fue tan poderoso que muy probablemente le rompió el cráneo y debería haber sido más que suficiente para hacerle perder el conocimiento pero aún no fue suficiente para derribar al juggernaut ya que Javier sintió un fuerte agarre en su brazo un grito ahogado salió repentinamente de la boca de Javier a pesar de lo mucho que Javier intentó reprimirlo y nunca en sus sueños más locos pensó que después de ese golpe aún sería capaz de luchar a pesar de tropezar hacia atrás después de recibir el golpe de rodilla juggernaut aún pudo reunir tanta fuerza mientras apretaba con fuerza el antebrazo de Javier mientras lo giraba su cabeza zumbaba y su visión se había desmayado pero en un intento final de causarle algo de daño a Javier mientras caía hacia atrás atrajo a Javier hacia él tratando de caer encima de él con unos antebrazos tan grandes y acondicionados su agarre en el brazo de Javier fue suficiente para provocarle un grito de dolor pero para colmo lo dobló en una posición incómoda y cayó encima de él afortunadamente no había logrado someter completamente a Javier debajo de él lo que habría sido mucho peor para él pero juggernaut aún logró reírse el último